Bueno, ya saben cómo es esto. Arranquemos, podemos hoy empezar antes de ir a lo que nos compete el día de hoy, que son heaps binarios, más que nada. Si alguno tiene alguna duda de algo, quiere preguntar, quiere preguntar por temas de clases pasadas, por algo de la bebé, por, vamos a mutear esto, mutear notificaciones. Ahí está. ¿Felipe ya levantó la mano? Sí, Felipe, contame. ¿En qué te puedo ayudar? Buenas tardes, como para arrancar temprano. Voy a mandar en el chat, es un pedacito de una función, y hoy haciendo el trabajo práctico, se me ocurrió una duda, que es que yo hago esa función, y es una función booleana. Y la hago recursiva, bueno, empieza a trabajar todo, y hace return, true, return, false. ¿Qué pasa? Yo no tengo, en la otra función, en la que llamo a esta, una variable que me guarde lo que me va a devolver. Si es true, o es false. Y no pasa nada, y no sé por qué. O sea, según yo tenía entendido, siempre que devuelve algo, la función, algo lo tiene que guardar. O sea, porque si no tiene sentido el return. Pero lo estás usando el valor de retorno. No en esta llamada, pero sí en la invocación recursiva. Supongo que existe recursivo. Claro, o sea, eso es como el primer llamado a la recursividad, y después trabaja dentro la función. ¿Por qué no rompe? No hay ningún problema con eso. O sea, no hay... ¿Por qué querés que rompa? Porque como, o sea, yo le estoy... Como es una función que devuelve algo, o sea, en un punto esa recursividad, cuando termine me va a devolver, o true o false, pero yo ese true o false no lo estoy guardando en nada del main. Estás ignorando el valor, está bien. No pasa nada con eso. No hay ningún problema. De hecho, es algo que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, el ejemplo más común que te puedo dar, que lo viste seguro un montón de veces, y que seguramente vos también hiciste, es printf, ¿no? ¿Cuántas veces usaste el valor de retorno de printf? Nunca. Veo que ya la situación. No es ningún... O sea, no es ningún delito ignorar los valores de retorno. Generalmente está bueno no ignorarlos, ¿sí? Porque nos dicen, nos dan información. Pero en este caso, el valor de retorno, la información que te da, vos la usás para armar las llamadas recursivas, imagino. Para saber cuándo finales y cuándo no. Entonces, lo estás usando. Está bien, en la llamada de nivel inicial vos no la usás porque no hace falta. Así que no estaría mal. Así que no... Está bien. Está perfecto. Gracias, gracias. Ni nada. ¿Alguien más que se anime? ¿Yaco? Los abonados de siempre, sí. Hola, profe. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Tengo una duda con respecto al PP con la parte teórica. Sí. Que son dos en realidad, pero una es cortita y no sé si la otra también. Mi pregunta es, viste a la hora de quitar que nosotros tenemos el caso, el peor caso de que tenga dos hijos y tenemos que buscar el predecesor in orden. Correcto. ¿Eso qué sería? ¿Dos logaritmos de n o no? En cuanto a complejidad, perdón. Tu correctora no es Camila, ¿no? No. ¿Por qué me suena raro? ¿Te suena raro por lo siguiente? Yo sé que a Camila le hicieron llegar a una consulta que es exactamente esa consulta. Yo le digo, es raro que dos personas tengan exactamente la misma consulta con la misma duda de la misma forma. Lo que me hace pensar que quizás hay alguna explicación medio rara dando vueltas por algún WhatsApp perdido por ahí. No, no, no. No hablé de... No, pará. Lo digo porque a veces pasa. A veces me ha pasado que llegan exámenes y ponen cosas que... No, esto lo estuvimos estudiando en un grupo, lo cual está bien. En un WhatsApp tenemos un grupo de WhatsApp donde intercambiamos cosas, intercambiamos apuntes y intercambian conceptos que por ahí están mal y en el examen pasa y revienta todo. La cosa es esa. Si lo sacaron de algún lugar que están discutiendo entre ustedes, que me parece perfecto, avísenle a sus compañeros que no es así. ¿Cómo es el tema? El tema es muy sencillo. Podemos analizarlo. Yo le había dicho a Camila de instrucciones. Dale, Yaco. ¿Por qué siempre se le agarran con Yaco? No hizo nada. Es una pregunta. O sea, siempre lo quieren banear, lo quieren excusar de algo, tipo... Vamos así. Y lo banean acá. Tenemos un arbolito por acá. Yo sé que tenemos algunos arbolitos lindos. Bueno, estos quizás no son lindos, pero usemos este. Profe, le aviso por si acaso no está grabando. Estoy grabando localmente acá en Google, ¿no? Pero tenés razón, porque vamos a grabar en Google por las dudas. En caso de que el OBS falle o algo. Ahí está. Muchas gracias. Igual, como les digo, siempre estoy grabando localmente en OBS, así que no problem. Primero. ¿Qué suposiciones tenemos que hacer? Porque me hablaron de logaritmo. Tenemos que hacer una suposición para decir que... Pongámosle, la búsqueda en un árbol es logarítmica, ¿no? ¿Cuál es la suposición? Que es un... Primero que es recursivo, va, yo lo planteé de forma recursiva cuando lo analicé a la complejidad. No. Y usé el teorema maestro yo. Está bien, pero... No sé si es lo que preguntaste. No. Que es dividir y vencerás, tiene que ser. No. Para que... Tampoco. Como dice Manuel y como dice Julián... No, que está ordenado es un árbol ordinario de búsqueda. Si no está ordenado, estamos al horno. Bueno, la suposición que están haciendo es que es un árbol perfectamente balanceado. ¿Sí? Esto es un tema que lo vimos... Creo que lo hablamos la clase pasada cuando hablamos de... Por algún motivo hablamos de teorema maestro. De hecho, acá está. Sí, es exactamente esto. Che, estoy repitiendo algo que ya dije. Bueno, no importa. Voy a hacer de cuenta que no lo expliqué. Pero cuando hicimos esto y lo escribimos, lo que estábamos suponiendo es que este n sobre 2 representaba la realidad. Y este n sobre 2 significa que cada paso de nuestro algoritmo, el árbol... La cantidad de elementos que me quedan del árbol es siempre la mitad. Se divide a la mitad. ¿Sí? Y esto solamente es cierto si el árbol está perfectamente balanceado. Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula y por lo tanto, obtengo un resultado logarítmico. Dijimos que si esto no es cierto, el peor caso es que nunca se cumpla esto y siempre estoy disminuyendo la cantidad en 1. ¿Sí? Y en ese caso, no sé si lo escribimos, bueno, era esta segunda ecuación. Y en ese caso, terminamos recurriendo todos los elementos con el peor caso para llegar al final. Entonces la búsqueda era O de N. ¿Sí? Para la eliminación pasa algo parecido. ¿Dónde dejé mi árbol me busca? Para la eliminación, yo puedo decir que eliminar log de N. ¿Por qué? Porque me dicen, bueno, ¿cuál es el peor caso de eliminar? Si tenemos un árbol balanceado. El peor caso de eliminar es que tengas que eliminar un nodo que está abajo de todo. ¿Por qué? Porque los árboles binarios de búsqueda, ¿cómo los recorremos? Los recorremos siempre por ramas. ¿No? Bueno, si yo estoy recorriendo esta rama, es imposible que termine por acá o por acá. ¿Por qué? Porque justamente el árbol de búsqueda me dice que yo estoy buscando un elemento, yo sé si es mayor o menor, voy a la izquierda o a la derecha. Y nunca vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque si está, está de ese lado. ¿Sí? Entonces siempre voy a bajar por una rama. Entonces, ¿qué característica o qué propiedad tienen las hojas para que yo diga que es el peor caso? Y es que tengo que recorrer la mayor cantidad de nodos si el árbol está balanceado. ¿Por qué? Justamente porque está balanceado. ¿Sí? Digo, no puedo ir más abajo. Llegué al tope. Recorrí el camino más largo posible, que son todos iguales. ¿A qué es igual este recorrido más largo? ¿Cómo sé cuánto mide el recorrido más largo en un árbol con n nodos? Que sería la cantidad de niveles, ¿no? En este caso son tres. Pero ¿cómo sé cuál es ese valor? Es lo mismo, Eduardo, sí. ¿Podés repetir la pregunta? La pregunta es muy sencilla. Tengo un árbol con n nodos. ¿Cuál es la cantidad de niveles que tiene ese árbol? ¿N? No. Árbol balanceado. N no puede ser. N son todos los nodos. Este árbol tiene siete nodos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuál es la cantidad de niveles que tiene? Tres. ¿Cómo llegué a ese número tres? ¿N sobre dos? No. ¿Cuál es la cantidad de niveles que tiene ese árbol? No. Miren. Miren. Les hago... Se los planteé de otra forma. Yo tengo un árbol con un nodo. ¿Cuántos? Un nodo. ¿Cuántos niveles tengo? Tengo un árbol con dos o tres nodos. ¿Cuántos niveles tengo? Tengo un árbol con cuatro a siete nodos. ¿Cuántos niveles tengo? Tres. Y ahora, ¿cómo sería esto? ¿De ocho a quince? ¿Cuántos nodos tengo? ¿Cuántos niveles tengo? Cuatro, ¿no? O sea, ¿cómo relacionamos entonces la cantidad de nodos con la cantidad de niveles? Perdón, pero ¿no sería la cantidad de nodos entre dos, pero redondeando para abajo? ¿Quince dividido dos, redondeado para abajo, te da cuatro? Bueno. No. ¿Cómo bueno? No. Bueno, digamos que sí. Dividido tres, en todo caso, no. Dividido tres. Entonces, tres dividido tres te da dos. Ah, no, no funciona. Bueno, perdón. No. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dos a la n menos uno. No entiendo por qué se están complicando tanto. Y es raro porque siempre les gusta tirar cosas. Entonces, che, es un logaritmo. Sí. ¿No? O sea, nada es como nada. O sea, si tengo dos a la n. Dos a la n. Pongámosle dos a la k. Dos a la k. ¿Qué forma tiene con k, cero, uno, dos, tres, cuatro? Si k es cero, acá me dicen que tengo uno. Si k es uno. Dos. ¿Y después? Cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, etcétera. ¿Sí? Fíjense qué tan lejos estoy de esto con respecto a esto. ¿O qué tanto se parece? A una exponencial. Raíz caésima de n le mando. No. No, 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 no. Si yo digo que dos a la k es la cantidad de nodos máximo, más o menos uno, que va a tener un árbol con n niveles, o con k niveles. Claro, acá son los niveles, como dice Matías. Entonces tengo hasta n nodos para el nivel k. ¿Sí? Entonces, para el nivel cero, ¿cuántos nodos tengo? Uno. En realidad, como les dije, más o menos uno, ¿no? Le restamos uno, cero. Ven que si le restamos uno, estamos acá, ¿no? Cuatro. Fíjense que el número donde empiezo es el que estoy usando acá como número de nivel, por eso es medio raro. Pero uno, dos, cuatro, ocho, el próximo empieza en dieciséis, treinta y dos, seinticuatro, es donde empieza el próximo nivel, si quieren. No importa. Pero es esto. Entonces, básicamente, si yo tengo un árbol de n nodos y quiero saber cuánto vale k, esto es aplicando la regla del logaritmo, ¿no? La definición del logaritmo, que me dice que la base elevada al resultado es igual al argumento. Entonces, el argumento es n, el logaritmo de n, entonces, base que, dijimos que la base era esta. Entonces, logaritmo base 2, ¿no? De n es igual a k. Y no es más que eso. No es más que, digamos, de ahí venía el tema de que para un árbol balanceado, si no teníamos el tema maestro, el logaritmo de la cantidad de nodos que tengo es la cantidad de niveles que tengo, y por lo tanto, si el árbol está balanceado, todos los niveles son iguales, no importa por qué rama vaya, voy a recorrer, como mucho, k nodos. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Tipo, esto creo que lo hablamos ya, de la primera clase que hablamos de complejidad, hablamos de esta fórmula del logaritmo y dividir por 2, ¿no? Es bueno reflejar, obviamente, por eso lo estoy haciendo. ¿No? Listo. Entonces, bien. Bien, suponemos que el árbol está perfectamente balanceado. Podemos decir que buscar o eliminar un nodo hoja, por ejemplo, es logaritmo de n. ¿Sí? Como mucho, tengo que recorrer cada elemento. Como dijo alguien ahí, che, puede ser que el peor caso es que no lo encuentre. O sea, que tengas que bajar hasta el final y recorrer uno más. Está bien, pero es... O sea, recorrer uno más. Sería llegar hasta el final y darte cuenta que el próximo es nul. Es lo mismo, uno más, uno menos. Bueno, estamos ahí. ¿Sí? Es recorrer todos los niveles del árbol, básicamente. Está bien eso. ¿N son la cantidad de nodos? Claro, n es la cantidad de elementos que tiene el árbol. ¿Sí? N. Si yo tengo un árbol con n nodos, tengo que recorrer logaritmo de n elementos para llegar hasta el final. ¿Cómo tengo cero niveles? El más o menos uno lo ignoran ustedes, ¿no? ¿O no? Capaz no veo algo simple. Decime qué es lo que no ves exactamente y lo vemos. Hola, ¿se escucha? Por supuesto. Sí. Claro, lo que pienso yo es que el logaritmo de n... Imaginemos que n es uno. O sea, el logaritmo de uno te va a dar cero. Ajá. O sea, que si yo tengo un nodo, me va a dar que tengo cero niveles. Pero por eso les dije. Hay un más o menos uno ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un árbol de dos niveles, ¿te acuerdas que yo dije? Tomamos este intervalo. Pero este intervalo yo acá lo encuentro acá, en el 2. ¿Sí? 2 y 3 los redondeo para allá y corresponde a esto. ¿Sí? No sé si se entiende, digamos. Pero es esa la idea. ¿Está bien? Sí, ahí lo entiendo. O sea, la cantidad de nodos siempre es más o menos uno. Claro. No, no más o menos uno. Más uno sería. Pero no importa. Lo que estás agarrando vos con el logaritmo es, en realidad, no es la cantidad de nodos que tiene tu árbol. ¿Qué es esto? Si no, estás diciendo, para un árbol completo, ¿ya vieron lo que es un árbol completo cuando hablaron con Nico de Hips? Obvio. Para un árbol completo, la cantidad de nodos que tengo para un árbol completo de K niveles es este valor. ¿Sí? Ok. Entonces, para un árbol completo de, no sé, de dos niveles, yo tengo 2 a la K menos 1. ¿Sí? Ahí está el menos uno. 2 a la K menos un nodo. Entonces, si yo tengo 2 a la K menos un nodos, digamos, ¿esto se condice con la realidad? ¿O no? Si yo tengo, si digo, K es igual a 1, significa que tengo un nivel. ¿Cuántos nodos tengo? Bueno, tengo 2 a la 1, 2, menos 1, 1. Tengo un nodo. Si yo tengo 2 niveles, K es 2. 2 al cuadrado son 4, menos 1, 3. Tengo 3 nodos. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Eso es para árboles completos. Es, digamos, es esto, por eso decía que faltaba un menos 1. Ah, ok. Sí, sí, ahora lo entiendo. Gracias. Nada. Matías. No, es para, porque yo he tenido otra pregunta, pero bueno, como encararon con este tema, es para dejarla ahí. Bueno, pará, terminamos con esto. Porque la pregunta original no era esto, esto se supone que ya lo daba por sabido yo, aunque bueno, aparentemente no importa. Vamos a ignorarlo. La pregunta original era, bueno, pero ¿qué pasa cuando querés, ¿hay alguna diferencia si querés eliminar un elemento hoja o un elemento no hoja? La respuesta primero es, vos buscás el peor caso. El peor caso de un árbol balanceado, ¿cuál es? Es llegar hasta el final. ¿Sí? ¿Tiene algo diferente borrar un nodo que tiene dos hijos? ¿Es peor o mejor caso que llegar hasta el fondo del árbol? La realidad es que es lo mismo. ¿Por qué? Porque suponete que quiero borrar el 5, ¿cómo hago? Llego hasta el 5, y después tengo que reemplazar con el procesador en orden. ¿Qué significa eso? Tengo que seguir bajando por el árbol hasta llegar al final, ¿no? Hasta llegar a una hoja. O sea que en definitiva voy a recorrer lo mismo que si yo hubiese ido directamente hacia la hoja. Es lo mismo. Como mucho, ¿cuánto voy a recorrer? Y logaritmo de n. No hay ninguna diferencia ahí. ¿Sí? ¿O no? Sí habría diferencia, según cómo lo implementan. Yo les dije la clase pasada. Lo que hicimos nosotros, si suponemos que más arriba había más cosas. ¿Sí? Hicimos una implementación que ¿qué hacía? Venía recorriendo, llegaba hasta acá y dice, bueno, hay que borrar este. ¿Qué hacemos? Buscamos el predecesor, o sea que bajaba, reemplazaba esto acá, ¿sí? Y después volvía a bajar para borrar. Entonces está bajando más de lo adecuado. ¿Sí? Esa implementación es mejor o peor. Y bueno, en realidad esa eliminación, que yo les dije, no lo hagan porque no hace falta. Digamos, háganlo bien. Eliminar. B. Nosotros lo que estamos diciendo es que estamos bajando, no bajamos al final del árbol, sino que bajamos hasta cierto punto, después seguimos bajando para encontrar el sucesor, así que hasta ahí ya tienen log de n. ¿Sí? Pero cuando terminás de eliminar, lo que vas a hacer es volver a bajar, o cuando haces ese reemplazo, volvés a bajar para eliminar realmente el elemento. Cosa que, ya que estabas ahí porque no lo eliminaste, ¿no? Pero esto va a ser log de n más otra cosa. ¿Qué va a ser? Y no sé, va a depender exactamente de dónde frenaste vos. Vas a tener que volver a bajar. El peor caso acá, ¿cuál sería? El peor caso es que tenías que eliminar la raíz. ¿Sí? Borramos todo esto. El peor caso es que tenías que borrar la raíz con este algoritmo. Y lo que hiciste vos fue, empezaste por la raíz. Encontraste la raíz. Vamos, no recorriste nada, o sea, estamos en... o de uno, si querés. Si querés, llegaste hasta ahí. Después, bajaste hasta el fondo del árbol para encontrar el predecesor. Logarismo de n. Reemplazas el elemento, que es o de uno, no lo voy a volver a sumar. Y después volvés a bajar para eliminar el elemento. Esto sería más... Más... Esto sería más... Por favor, gracias. Más... No debería usar esto como un editor de texto, porque es moresto. Más log de n. ¿Sí? Aquí me están mandando mensajes. No. Vamos a mutear esto. Mutear por... Tres horas. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Entonces, en el peor caso, con esa implementación mal hecha, porque estás bajando dos veces de forma innecesaria, esto sería... dos veces logaritmo de n. Que para nosotros, en la análisis asintótico, dos veces logaritmo de n es logaritmo de n. ¿Sí? Sigue siendo log de n, claro. No significa que esté bien, ¿no? Digamos, si lo ponemos en log de n, ¿para qué lo vamos a hacer en log de n? Por más que en el infinito sea lo mismo, no te costaba nada, ya bajaste. ¿Responde eso la pregunta? Sí, perfecto. Era justamente esa duda la que tenía. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora sí, entonces. ¿Quién teníamos? ¿Nadie más? Matías, ¿querías una pregunta o no? Sí, sí. Tenía ganas de consultarte por una corrección que me hicieron en el TP, pero como no me quedó claro, te quiero preguntar a vos. Me pidieron que haga más diagramas. Yo lo que había hecho era un diagrama entero donde yo mostraba lo que hacían todas las funciones, pero lo hice en un diagrama. Todas las funciones que trabajaban con memoria. ¿Tengo que hacer un diagrama por función? Nah, un diagrama por función, no. Pero no sé exactamente qué hiciste, qué te pidió, si querés lo vemos. Te puedo, sí, te lo puedo. Ahora ya estoy haciendo lo otro, porque es lo que entendí de la corrección. Si querés, permíteme que lo busco y te muestro. ¿Estamos hablando de lista? El TP anterior, sí. ¿Padrón? Sí, sí, sí. 111, 078. 111, 078. No tengo tu repo. No tiene ese nombre igual el repo. Tiene... No, ya lo hice así. Ya lo hice así a este. Ya te puede quedar tranquilo que este sí. No, es que vos me decís, te da lista y encuentro millones de reposiciones. los historios de este cuatrimestre me hizo imposible. Por lo menos tu usuario, decime. Lo tengo como Zaspe, voy a ver. Se lo escribo. Si no, el link acá está. Martín Sanz, 03. No. Matías Calés, digo. Disculpa que te trabo con esto. Arreglate con tus compañeros, tiempo de clase de ustedes. Demo, entrega, demo, entrega, lista, ¿cómo demo? No es una demo. Bueno, yo seguí los pasos del video y... Pero... Sí, ahora ya lo cambié. Ya está. No me baneen, loco. Ya como entiendes. Ya estuvo en esta postura. Entrega. No, porque me dijo... En la corrección me escribió explícitamente que necesita que haga mucho más diagrama de memoria. Yo porque no sabía que... O sea, yo intenté hacerlo con uno solo de eso, donde están todas las funciones. Y como que faltó un poco de diagrama. Raro, porque yo hice... Yo hice y me dijeron muchos diagramas de memoria. Y era como que... Bueno, pero digamos... Acá, por lo menos lo que yo veo... Acá es... Este diagrama, tipo de diagrama de actividad que no sé qué es lo que está haciendo. Funcionamiento. Porque funcionamiento de lista, ¿qué es funcionamiento de lista? Estamos hablando de... ¿De qué exactamente? ¿Por qué el diagrama de actividad? Yo le dije el título... Pero no hay main. No tenemos main. Vos estás haciendo una biblioteca. En la rama main, viste que a esa parte la llama funcionamiento y que vos tenés que explicar cómo funciona el programa. Yo ahí lo que digo arriba de ese... Pero no hay un programa, es una biblioteca. Entonces la biblioteca tiene funciones. Vos acá estás explicando cómo... Bueno, crear una lista, insertar, eliminar, retornar. Son operaciones diferentes. Entonces no queda muy claro este diagrama. Pero fuera de eso. No quería mirar este. Quería mirar este. Vos acá lo que tenés... Es lista crear. ¿No? Entonces acá supongo que con lista crear estás mostrando cómo queda la lista en memoria. Lo cual... No sé. Supongo que esto que está acá es el elemento. Bueno, sí. Está bien. No voy a juzgar la calidad artística del diagrama. Pero... No importa. No importa. Lo que veo acá es que lo que me estás mostrando es la estructura de la lista armada. Ahora, si yo te pregunto... A ver, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver las cosas importantes. ¿Qué es la cosa importante de la lista? ¿Era la estructura que tiene la lista en memoria? ¿O es cómo resolvieron las operaciones difíciles de lista? ¿Cómo hiciste para insertar un elemento entre... No sé, en el medio de la lista? ¿Cómo funciona eso? Eso es lo que queremos ver. Eso seguramente es lo que te habrá pedido. Che, no se ve acá cómo funciona. Vos me decís, para insertar un elemento en lista y insertar en posición, hacemos esto. Y me tirás un cacho de código que... Si quiere ver el código, va al repositorio y lo mira, digamos. Ya tiene el código. Claro, yo pensé que tenía que dar una descripción y poner el código. Claro, por ahí interpreté más la consigna. Pero si quiere leer el código, va al punto C. La idea es que si vos le querés explicar... Está bien, tirale la frase. Pero ¿cómo se entiende mejor la explicación? Mirando un dibujo de... Che, mirá, yo lo que hago para quitar es... No sé, acá no dice mucho en realidad. ¿Alguno quería mucho? Vista, quitar no dice nada. Quitar de posición. ¿Ves? Por ejemplo, no explicás. Estás mostrando el código de nuevo. Entonces, no sería mucho mejor decir... Mirá, para lista, quitar de posición, yo lo que hago es... Busco tal elemento y tengo que tener cuidado de tal y tal cosa. Ponés la descripción, ponés un diagrama mostrando... Mirá, lo que hago es esto y mostrás el movimiento de puntero. Se ve gráficamente. Ya está. Y eso es lo que te voy a estar pidiendo. Porque eso es... Todo lo que pusiste es eso. Estructura de la lista y después... Bueno, es... Por ejemplo, ese de quitar. Por ejemplo. ¿Cuál de quitar? No hay ningún diagrama. El de quitar de posición. Quitar de posición. Yo podría haber hecho un diagrama donde hay, por ejemplo, tres nodos. Y hago que el nodo de atrás apunte el de delante, el del medio. Y quiero sacar el del medio. Una cosa así estaría bien. ¿Cuál es el problema con quitar? El problema de quitar es, por ejemplo, si vos querías sacar este de acá. Y bueno, si quiero sacar este de acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rearme... O más bien para agregar... ¿Una auxiliar? Bueno, quitar. Sí. Exactamente. Lo que voy a hacer es, bueno, voy a prepararme un punterito auxiliar. Voy a apuntar al anterior. Entonces, a partir de este, yo no tengo ningún problema en borrar el siguiente. Pero, ¿qué pasa? Borro el siguiente. Y si borro el siguiente, pierdo la referencia a este. Entonces, lo que voy a hacer es... Está bien. Voy a recorrer hasta el anterior, si querés. Para tener el anterior. Voy a crearme un auxiliar que apunte a este. Elimino este. Y después, mediante este puntero, puedo enganchar el siguiente puntero acá. Entonces, si se ve ese movimiento de puntero, ya está. A tu corrector le queda claro cómo funciona tu implementación. Pero si no, es como, bueno, esta es mi estructura de lista. Está bien. Y después le tirás el código del eliminar. ¿El código del eliminar? Claro, no. Por diagrama he entendido otra cosa, entonces. Yo entendí eso que está arriba del todo, que es lo que hacen todas las funciones. Porque yo dije, bueno, digo que hace lista C un poco, de forma resumida. Dejo el diagrama de lo que hacen todas las funciones y abajo las explico. Correcto. Eso es lo que interpreté yo. Que es lo que quise hacer. Pero, no, pensé que, digamos, era otra cosa lo que había que hacer. A ver, la idea de los diagramas es, cuando ustedes están entendiendo un tema y están entendiendo un concepto. Ustedes mismos me dicen, che, se podrá dibujar y yo creo que si los dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué entienden mejor el dibujo que el código? Si yo les muestro el código, el código funciona. ¿No vieron que funciona? No, pero me piden que lo dibujen, ¿no? Claro, visuales, que sí. Eso mismo tienen que hacer ustedes. Es decir, bueno, le quiero explicar a mi corrector cómo funciona eso. Y le muestran el código. Y el corrector le dice, che, muéstrame el dibujo porque no entiendo mucho otro lo que está haciendo acá. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Marionela? Hola, profe. ¿Te escucho? Perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a los árboles, con las complejidades. Tipo, en un árbol eneario o en, bueno, en los árboles enearios, ¿es la complejidad en buscar sería ODN? Pienso. Porque como no tienen un orden, aparte... Muy bueno tu punto. Exactamente. Si vos lo vas a... A ver, árbol eneario de búsqueda, ya sabemos que existe un criterio de orden entre los elementos. Árbol eneario, justamente es la pregunta que te iba a hacer a continuación. ¿Tenemos algún criterio de orden? Si no tenemos un criterio de orden, es como decís vos, es ODN porque no te queda otra que recorrer todos los elementos. No es que, ah, yo bajé por esta rama y no lo encontré. ¿Quiere decir que no está? No. Puede estar en otra rama. ¿Por qué? Porque está completamente desordenado, no hay ningún orden. Entonces sí, si vos ponés... Supongo que no tengo ningún criterio de orden, porque no me dieron uno, no conozco uno, tiene que ser ODN. ¿Por qué? Bueno, por todo esto. Eso es correcto. Lo mismo para los árboles binarios, que no son de búsqueda. O sea, porque no están ordenados. Exactamente. Lo que sí vos podrías decir también, podés tomar esa suposición y o podés explicar la otra también. Podés decir, bueno, yo tengo un árbol ternario. No tengo un criterio de orden. Por lo tanto, recorrer una rama y no encontrar elementos no implica que sea un estátivo y recorrer todo. Ahora, vos podrías... ¿Todo lo tengo que explicar? Por supuesto. Si me pones que complejidad es ODN y no explicás por qué no lo justificás, es como decir, bueno, está bien, ¿de dónde lo saco esto? No sé si lo entendió. La otra cosa que podés decir es, bueno, yo no sé qué criterio de orden tenía este árbol. Supongamos que tiene un criterio de orden y cada vez que tomo una decisión y voy por uno de los tres lugares, yo sé que el elemento tiene que estar por ahí. Si existe esa condición, ¿cuál sería la complejidad de una búsqueda en ese árbol? ¿En qué caso? En el caso de que existiera un criterio de orden en el árbol. Y depende. ¿De qué depende? En serio. En un árbol que no... eneario no sé cómo sería porque no sé cómo es la búsqueda. Pero por eso te digo, si vos supones un criterio de orden que te dice, mirá, para un árbol eneario, yo tengo N lugares para dónde ir. Si yo supongo que mi criterio de orden me asegura que una vez que yo tomé un camino, el elemento tiene que estar por ahí o no está, ¿cuál sería la complejidad? En ese caso, log de N. Log de N, pero es distinto este log de N. ¿Por qué? En definitiva es lo mismo en el análisis... Claro. Claro. En vez de base 2 sería base N. En vez de ser logaritmo base 2 de N, el análisis te va a decir que es logaritmo base K de N. Donde K es... sería un árbol cario. La cantidad de posibilidades que tenés en cada nivel. En el análisis asintótico, de nuevo, lo más fatalista que hacemos acá en la materia, eso da igual porque el cambio de base K es una constante multiplicativa. Pero, digamos, está bueno que pongas todo el análisis si es que haces esa suposición. Si vos haces solamente la suposición de no hay criterio de orden de esos de N y mostrás por qué, ya está. No hace falta que hagas esta, pero digo, si alguno por completitud quiere ponerlo. Ok. ¿Está bien? Sí, lo mismo sería para el insertar y el eliminar. Sí. Sí, correcto. Ok, gracias. Nada. Y exactamente lo mismo para... Perdón que me metas para agregar. Exactamente lo mismo para un árbol binario. No ordenado. Claro. Sí, sí, sí. No, de hecho tu compañero lo dijo. Dijo, si es un árbol binario también pasa lo mismo. Sí, es correcto. Pasa lo mismo porque si no tenés criterio de orden... Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ahí estamos. Arrangamos la clase o alguno más tiene algo para sacarse. Aprovecha ahora. No aprovecha. Listo. Bueno, clase de hoy. Hip. Hip binario. ¿Qué entendieron de hip binario de la clase pasada? ¿Qué es un hip binario? Uf. No, uf no es. Es otra cosa. Una pila. No. O sea, entiendo por qué decís una pila, pero no es una pila. Una pila con patas. Bueno, no. Vamos acá. Yo sé que tengo un apunte por algún lugar. Pero tengo el machete de hip. Yo sé que tengo... Machete de hip. Ah, sí, tengo un machete de hip. ¿Es un vector ordenado de forma particular? No. Está ordenado por ramas. Sí. Es un árbol que está ordenado por niveles. No exactamente. ¿Y no está completo? No estoy aquí para saber cuál es el menor o mayor dentro del... Bueno. Algunas cosas dijeron bien. Otras cosas me tiraron fruta. Pero más o menos hay un... Están encaminados. Y el árbol. Las primitivas nos vienen a acceder rápidamente al nuevo raíz. Bueno, pero un árbol normal también te permite acceder rápidamente al nuevo raíz. Y está completo. No necesariamente. Y sus ramas presentan elementos en forma ordenada. Algo así. En la página también van a encontrar el machetito de hip. Acá tienen todo el resumen. ¿Sí? Es un árbol binario casi completo. ¿Sí? Dijeron completo. Bueno, no es siempre completo porque si no sería muy difícil usarlo. Es casi completo. Y los niveles incompletos siempre están llenos de izquierda a derecha. ¿Sí? Los espacios vacíos siempre están tirados a la derecha. No hay agujeros en el medio. Tienen la menor altura posible. ¿Por qué? Es justamente porque vamos a ir rellenando de izquierda a derecha por niveles de forma ordenada. Entonces, siempre va a tener la menor altura posible. La altura que hablábamos hoy. ¿Cuántos nodos máximos puede tener un nivel? Bueno, elevador acá, menos uno. Son útiles para las búsquedas de extremos. ¿Sí? Es muy fácil y estos árboles tienen la característica de que el elemento padre va a ser el extremo. Sea el máximo o el mínimo. Si ese árbol tuviera solamente el 5 en el último nivel, ¿también sería casi completo? El 5 este de acá ya lo tiene. ¿Qué me estás hablando? Ah, si tuviera solamente el 5. Sí. Sí. Correcto. Lo que estamos buscando básicamente es eso, que es que se rellene de izquierda a derecha. ¿Sí? Si yo encuentro el 5 acá, si esto está vacío. Voy a hacer cosas raras. A ver. Hagámoslo. Supongamos que esto no existe. ¿Sí? Esto no existe. No sé por qué la línea es tan gruesa, pero la daré. Ahí está. Si estos elementos hijos no existen, y acá existe, por ejemplo, el 5, pero existe el 5 acá, esto no me sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un espacio vacío a un lado más a la izquierda que un nodo. ¿Sí? Entonces, los espacios vacíos yo los quiero tener del lado derecho. Del lado derecho está bien. Del lado izquierdo está mal. Entonces, el 5, en este caso, está mal en esta posición, pero si estuviese una posición más a la izquierda, no hay problema. ¿Sí? Eso es lo que busco. Después, bueno, puede ser maximal o minimal según el extremo. En realidad, no es tan importante esa distinción. Según el problema, va a depender si es maximal o minimal. Lo que importa es siempre eso. El extremo está en la raíz. ¿Sí? Representación como raíz ya la vamos a ver. Inserción y todo. Bueno, el machete, más que machete, ¿saben qué? Vamos a ir directamente a la punte, a la punte, a la representación, para hacer un pasado rápido de las cosas que vieron. Si hacemos rápidamente el repaso de las propiedades, creo que acá están también. Características. Sí, ya dijimos. Acá, en este caso, tengo máximo. Como bien dijeron, no es como el árbol binario que hay un criterio de orden horizontal, digamos, de izquierda a derecha, menores a izquierda, mayores a derecha. Eso no existe acá. Acá el criterio de orden es vertical. ¿Sí? Es por ramas. No es por niveles. Porque ni siquiera sé cómo definir el criterio de orden por niveles, como dijeron ahí. No tengo idea ni qué significa eso. Es, es, simplemente es por ramas. ¿Sí? Por ejemplo acá. Esto es un hit válido. Ven que a medida que yo voy bajando por la rama, ¿sí? Los números van descendiendo en valor. ¿Sí? Tengo un número más grande, después tengo un número más chico, más chico, más chico. Voy descendiendo. Por niveles no sé, porque en este caso acá tengo un 43 y bajo a un nivel más bajo y tengo un número más alto. Entonces, como, no tiene sentido por niveles, ¿sí? No es por niveles el cuento. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? Por las dudas. ¿Qué uso es el mundo laboral? Otro tema, no importa eso ahora. ¿Mario jeje de la pregunta? Sí. Después. ¿Hablo algo de inteligencia artificial? Volvíse para el final. Ahora vamos. Que yo sepa, los heaps binarios no se usan demasiado. Hay otro tipo de heaps que se usan. ¿Cómo se llama? Heap de Bernoulli, me sabe. No, pero ¿cómo se llama? Bueno, ahora si quieren le busco el nombre, pero no me acuerdo. Pero la idea del heap es la misma, ¿sí? Tiene una diferencia de implementación, pero es lo mismo. Mostramos este porque es muy intuitivo, muy fácil de implementar. No importa. Vamos a esto. Entonces, relación de entre hermanos, de nuevo, no hay. ¿Sí? Ven que menor, mayor, mayor, menor. No importa. Lo importante es por las ramas. ¿Qué más vieron? Casi completo. Casi completo, como ven, agujero del lado derecho, nunca del lado izquierdo. Este es un heap maximal. También tienen la versión minimal, según el extremo sea el mayor o el menor del grupo. Eso va a depender. Cuando lo implementen de forma genérica con un comparador, el comparador les va a decir cuál es menor y mayor. Menor y mayor. Menor y mayor. Mayor y mayor. No tiene mucha importancia realmente. Se invierte el comparador y te queda un heap completamente invertido. Eso, de nuevo, para la implementación. Acá no importa. El concepto es el mismo. Las operaciones vieron... Vieron que las operaciones siempre consisten en lo mismo, ¿no? Sea un heap maximal o minimal. Vamos a decir que el elemento, por ejemplo, el elemento más liviano para un maximal es el más grande. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los elementos livianos flotan. En el caso del maximal, los más livianos son los más grandes. En el caso del minimal, los más livianos son los más chicos. Una cuestión numérica nada más. ¿Está bien? Entonces, la idea es siempre esa. La idea es siempre que los elementos van flotando. Entonces, ¿cómo inserto? Voy a insertar en el primer espacio disponible. En este caso, el primer espacio disponible es este. ¿Sí? ¿Por qué este? Y porque si yo inserto acá, por ejemplo, no solamente estoy dejando espacios a la izquierda, sino que dejé un nivel incompleto. Eso no quiero. Siempre voy a intentar completar niveles llenando a la derecha. El lugar posible es este. ¿Sí? Pongo acá el 90. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dejar que ese elemento flote vea hasta donde pueda flotar. ¿Sí? Esa es toda la idea del heap. Entonces, si yo pongo el 90 acá, digo que este es un heap maximal, este elemento voy a intentar flotar, y este elemento, que es el 54, como es más pesado, se va a hundir. ¿No? Y eso me define toda la operación. Entonces, esta operación ya se va a conocer como shift up cuando sube, o shift down cuando bajo. En este caso estoy subiendo. Y voy a hacer que suba hasta donde pueda subir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, subo una vez, el 54 baja. ¿Por qué? Porque era más pesado. El 90 es más liviano en este caso porque es maximal. Flota. Voy a intentar de nuevo. ¿Puedo seguir flotando para arriba? Sí, bueno, porque el 84 es más pesado. ¿Sí? Entonces va a flotar una vez más. Intercambio. ¿Sí? Y el último paso es, ¿puedo volver a hacer lo mismo? ¿Puedo volver a flotar? Bueno, no. El 94 no se va a hundir porque es más liviano que vos. Entonces, ahí finaliza la operación. ¿Sí? El insertar creo que es bastante sencillo, pero si hay alguna duda, porque ahora tenemos que implementarlo. Así que espero que no haya dudas. Lo vemos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? ¿Matín? Una pregunta. Sí. Yo quiero insertar un elemento en un kit que está completamente lleno. ¿Perdón? Completamente completo, sí. Si quieres insertar un elemento en un kit que está completamente lleno. ¿Dónde es inserto? Y en el próximo nivel. O sea, si vos acá completaste el nivel y estás insertando un elemento más, ¿dónde lo inserto? Bueno, es un nivel nuevo. Estás insertando un elemento nuevo, ¿no? No hay problema. Ok, gracias. De nada. Bien. Eliminar. En el hip siempre operamos con la raíz. ¿Sí? Siempre. Cuando yo quiera eliminar un elemento de un hip, siempre voy a estar eliminando la raíz. No hay otra cosa. Es lo único que hay. La raíz. Entonces, ¿insertar puedo insertar? Sí, insertar. ¿Eliminar puedo eliminar? Sí, pero solamente no podés eliminar un elemento específico. Podés eliminar la raíz. Podés sacar la raíz. Por eso creo que está bien la confusión con pila porque siempre lo que está en el tope es lo que puedo sacar. ¿Sí? Ponele. Entonces, en este caso, puedo eliminar el 94. ¿Cómo funcionaba la eliminación? Bueno, saco la raíz y reemplazo la raíz por el último elemento del hip. ¿Sí? ¿Cuál es el último elemento del hip? Bueno, voy al último nivel y voy al último elemento de la derecha. ¿Por qué se puede eliminar solo la raíz? Porque es como está definido el hip. El hip está definido para que puedas operar con la raíz. La raíz es el elemento máximo. O sea, el elemento extremo. Sí, sea máximo o mínimo. Es lo único importante del hip es la raíz. El resto del árbol no te da ninguna información. Tipo, che, yo sé que los que están por abajo van a ser menores. ¿Pero qué tan menores? No sé. Lo que siempre sabes es que la raíz va a ser el mayor o el menor. ¿Cómo tener acceso físicamente podrías acceder a todos los demás? Pero no tiene ningún significado. ¿Sí? Pero es como decís vos, Delfina. Cuando hagamos un hip y le demos al usuario la interfaz para que interactúe con nuestro hip le vamos a dar posibilidad solamente para que extraiga la raíz. Porque otra cosa no tiene significado. Aclaro, o sea, es porque directamente no puedo eliminar otra cosa que no sea la raíz. De nuevo, por temas de interfaz no le voy a dar acceso a otra cosa. Pero aunque pudiera darle acceso porque puedo porque yo implemento el hip ¿a qué le darías acceso además de la raíz? O sea, si yo te digo bueno, sabes que de este hip quiero eliminar el 17 y empezás por acá ¿y por dónde vas a buscarlo? ¿Tenés que recorrer todo para buscar el 17? ¿Para qué? ¿Por qué harías eso? ¿Tiene algún significado o eso? Y vos, por mi caso particular tiene significado bueno, hacelo. Pero en general no tiene ningún sentido. Si vos estás usando un hip es porque te interesan los extremos si no quizás te equivocaste de estructura Puede ser Federico Gracias ¿Y por qué lo del reemplazo es con el del último nivel hacia toda la derecha? Bien Hay un buen motivo por eso ¿Y por cuál es? ¿Por qué lo reemplazás por el último elemento? Porque este elemento va a subir a la raíz ¿No? Entonces si ese elemento desaparece de acá quiere decir que estás dejando un agujero del lado derecho Si vos en vez del 54 hubieses usado el 45 y subís el 45 te queda un agujero acá y vos no querés un agujero en el medio Es para cumplir con las propiedades que dijimos al principio ¿Ves? No queremos dejar agujeros porque eso nos complica la vida Listo Si yo reemplazo por uno que es el último nunca me va a dejar un agujero en un lugar inapropiado Entonces funciona todo Es por eso Suponete que te queda ahí en vez de ser un 54 no sé era otro valor que no te permitía el orden adentro del árbol después lo vas haciendo lo de shift up ¿Cómo que no te permitía el orden? Permitía el orden me refiero a respetar el orden del número No puede haber nunca acá No tiene sentido No tiene sentido El 54 lo vas a tener que bajar ¿No? A eso me refiero Por supuesto Sí, eso sí Pero en este lugar nunca puede haber algo que no tenga sentido porque si no el heap lo armaste mal o operaste de forma incorrecta Siempre que operen con las operaciones como están definidas siempre van a terminar con un heap válido porque si no no tendría ningún sentido ¿No tendrías que buscar el 17 para hacerlo flotar? Sí Gracias De nada De nuevo no tiene ningún sentido eso porque vos decís bueno quiero eliminar el 17 lo hago flotar ¿Qué significa lo hago flotar? Esto es un heap maximal El 17 no puede flotar a ningún lado porque está en el fondo de todo no tiene sentido que flote si es pesado ¿A dónde lo quieres hacer flotar? Entonces perdón ¿Se me escucha? Perfecto Sí, sí Ok No entiendo la imagen de la derecha el árbol o sea estamos eliminando el 54 No, estamos eliminando el 94 Ah Ah lo que quiere decir Estoy sacando el 94 ¿Y por qué para el 54 arriba de todo? ¿Qué perdí? El 54 pasa de abajo arriba de todo ¿Por qué? ¿Y qué dejas en la raíz? ¿Lo dejas vacío? ¿Dejas un árbol de partir el árbol a la mitad? ¿No subís el 90? Eso es lo que no entiendo ¿Por qué? Y si subís el 90 ¿Qué pones entre el 70 y el 85? ¿Subís el 85? O sea tenía que subir todo básicamente Bien Pero ahí te estás olvidando de una propiedad importante ¿Qué propiedad importante te estás olvidando? Te estás olvidando que no hay relación entre hermanos ¿Sí? Entonces yo por ejemplo acá tengo un 76 pero podría haber tenido un 93 acá tranquilamente ¿No? Porque el 94 es mayor que el 93 93 está por abajo no hay ningún problema Entonces si yo hago eso que vos decís saco el 94 subo el 90 acá me queda 90 y el 90 me quedó la raíz algo que es más chico no podría ser ¿Sí? Entonces 85 y eso puede pasar en cada uno de los niveles puede pasar eso entonces después tendrías que ir acomodando todos los niveles digamos tendrías que reacomodar todo el hip ¿Sí? Y si vos tuvieras acceso a la información del hip no podés prever eso de antemano es decir buscar comparar a ambos hermanos y ver si conviene subir uno u otro o no tiene sentido No tiene sentido porque básicamente es más fácil hacer esto ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos eso agarramos el último elemento lo ponemos en la raíz y lo hacemos bajar hasta donde baje y ya está y queda todo ordenado Ah, claro es decir ponemos el 54 ahí y después hay que hacer toda la operación que vimos la versión de como que se ordenan que básicamente yo lo digo como que en vez de que flota el resto se hunde el más chiquito lo que hacíamos antes era poníamos el elemento bajo de todo y lo hacíamos flotar hasta donde flote acá es a la inversa acá agarras el elemento bajo de todo lo pones arriba y haces que se hunda hasta donde se hunda entonces agarras el 54 y decís bueno el 54 se va a hundir para qué lado para el izquierdo o para la derecha y el 54 se va a hundir para la derecha porque en este caso el 90 es mayor que el 76 que el 54 entonces este va a subir y este va a bajar entonces es lo que va a pasar y vas a seguir hundiendo esto hasta que puedas hundirlo en este caso por ejemplo el 54 va a seguir hundiéndose ¿se puede hundir para la izquierda? sí ¿se puede hundir para la derecha? sí bueno ¿cuál es el más liviano de los dos? el más liviano es el 85 entonces va a terminar acá ¿sí? el próximo paso va a decir ¿puedo seguir hundiéndome? no porque el que está bajo mío es 12 es mucho más pesado que yo y queda así ¿sí? entonces es básicamente no tenemos que complicarnos eso bueno en vez de mover un elemento y después hundirlo tenés que mover todos los elementos y después fijarte y corroborar que esté todo bien no hace falta ¿se entendió la idea de la operación? ¿o no? sí se entiende ok bien entonces hasta acá ya saben básicamente operar con un heap y de hecho si les pregunto cómo construirlo también saben construirlo ¿no? ¿cómo construyen un heap con lo que vimos hasta ahora? yo tengo tengo una lista de 25 elementos ¿cómo construyo un heap con esos 25 elementos? la pregunta la respuesta obvia ¿cuál sería? o sea ¿se refiere a usar un vector y del vector pasarlo a un árbol? no no entiendo la pregunta no estoy hablando de implementación de cómo está guardado si está guardado con un vector con nodos o lo que sea estoy diciendo tengo 10 valores quiero armar un heap con esos 10 valores ¿cómo hago? no estoy hablando de implementación de código ni de nada conceptualmente ¿cómo armo un heap? si tengo 10 valores ¿cómo armo un heap? ¿y los vas a agregar? no sé si la respuesta esa es la respuesta ¿vas agregar uno a uno? correcto creas un heap vacío y vas agregando elementos uno a uno ya está esa es la respuesta que estaba buscando pero sin embargo hay otros algoritmos que te permiten agarrar los valores y reacomodarlos un poco sí pero es básicamente lo que estaba buscando básicamente insertar elementos en un heap vacío uno a uno son n operaciones logarítmicas ¿no? ¿por qué las operaciones son logarítmicas? porque ahora sabés que está balanceado o sea que es está bien distribuido por cómo es el árbol la estructura bien pero te falta una parte de la justificación ¿por qué insertar en un heap es logaritmo de n? porque porque es balanceado no me sale como le dicen acá pero sí balanceado es que no tiene rama no hay ramas que diverjan para es más que balanceado es completo o casi es completo pero eso no me justifica nada el tema está que tú insertas ¿cómo es? insertas al final y después vas subiendo dependiendo el caso y eso siempre lo haces en una rama ok me gusta por dónde va tu razonamiento ¿y entonces? no por eso digo que es log de n bueno pero ahí pegaste un salto falta una parte de la explicación está bien lo que lo que estás diciendo está bien al insertar insertamos en la parte de abajo del árbol y vamos subiendo por una rama entonces eso significa que ¿qué es? en el examen se pone así está incompleto ¿por qué decís que sí el árbol es completo entonces para insertarlo sabes que vas dividiendo la mitad del problema cada vez que te vas acercando al final o sea donde lo tenés que insertar te vas dividiendo el problema de A2 no ojo bueno entiendo lo que decís pero eso no funciona sí porque la inserción vamos a tener acceso directo al último nivel no tenemos que bajar por niveles eso no es así pero lo tomo como que está bien si vos bajás por ahí tenés el barismo de n pero después ¿qué tenés que hacer? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces son necesarias como máximo? son necesarias log de n porque el árbol es semi-completo completo y entonces sabes que una rama cuando va al final como se va dividiendo a dos tiene log de n o sea el tamaño log de n de la rama eso es lo que faltaba si vos decís insertar consiste en meter un elemento al final del árbol y después subirlo por la rama el peor caso ¿cuál es? el peor caso es recorrer toda la rama y la rama ¿cuántos elementos tiene? bueno por un árbol de tamaño n si es completo la mayor cantidad de nodos que tenemos es logaritmo de n y esa sería la justificación completa si ustedes me dicen bueno es logaritmo de n porque subo por la rama y a mí qué me importa entonces le falta decir bueno subo por la rama como máximo voy a recorrer todos los elementos de rama y la cantidad de elementos de la rama es eso están contando un cuento que le falta al final no sé qué pasó o que le falta el medio más que el final porque me contaron empieza así termina así y en el medio no sé qué pasó fue un despelote pero está bien esa es la justificación entonces estamos haciendo n inserciones son n operaciones log n complejidad podemos decir que es n log n de armar un heap así hablemos de la representación primero porque esto seguro que lo vieron con Nico cuando implementemos heaps binarios no lo vamos a implementar como hicimos con el árbol binario con punteros tenemos una forma más eficiente de representarlo que cuál era era tomar un vector asignarle posiciones al vector y decir bueno el primer elemento es posición 0 el segundo es posición 1 y 2 3 y decimos bueno cada una de estas posiciones se corresponde con una posición del árbol el elemento 0 es la raíz el 1 es el que está a la izquierda el 2 a la derecha y así planteándolo de esta forma llegamos a un mapeo directo entre lo que es un heap y lo que es un vector y es mucho más compacto representar un árbol así que representarlo con estructuras y punteros y es mucho más fácil de armar también mucho más fácil de operar ¿estamos de acuerdo con esto? ese vector debe ser dinámico es un detalle de implementación que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo pero no entiendo por qué debería ser dinámico por qué Matías debería ser dinámico supongo que depende supongo que depende ¿de qué depende? y de la cantidad si sabemos una cantidad fija que queremos insertar no lo hacemos dinámico la respuesta siempre depende si vos me decís ché ché es un vector dinámico no por qué no sé yo lo estoy implementando en un arduino sé que no tengo nunca más de 100 elementos que quiero catalogar entonces yo sé que me arma un vector de tamaño 100 y ya tengo ahí lo máximo que necesito y este no sabes que lo estoy haciendo para un programa de computadora el no sé el scheduler de linux que tiene que ser un heap para ponerle prioridad a los procesos y lo que sea no sé cuántos procesos bueno listo hacerlo dinámico siempre va a depender del problema que estás tratando lo mismo de la lista ché esto tiene que ser un vector dinámico tiene que ser una lista doblemente enlazada tiene que ser un elemento simplemente enlazado tiene que ser qué tiene que ser bueno no sé qué problema querés resolver siempre hay que empezar por ahí vi que alguien levantó la mano y se asustó Kevin si la pregunta era si los elementos que nos den como para armar el vector tiene que estar de forma ordenada o no hay problema si está ordenado o no estás respondiendo a la pregunta a la pregunta anterior que era cómo armar un hip o estás hablando de otra cosa no entiendo de qué estás hablando claro o sea si a vos te dicen que tenés que armar un hip y tienen elementos necesariamente tiene que estar ordenado ¿por qué? o no no esa es la pregunta bueno ¿por qué me lo preguntás? contéstate la voz primero ¿por qué debería estar ordenado y por qué no? ¿qué pensás? bueno yo creo que no no depende o sea no importaría si está ordenado o no ¿por qué? y porque a medida que vas insertando en la implementación creo que vas shifteando a medida que vas insertando los valores el insertar se va a encargar de que todo quede ordenado como corresponde eso es correcto sí claro mi duda era si te daban de forma ordenada es como que la complejidad sería o sea ¿variaría en algún momento si está de forma ordenada o no? posiblemente si vienen ordenados de cierta forma que no necesariamente es de menor a mayor aunque puede ser sí si están ordenados de cierta forma seguramente las las n inserciones que hagas no van a llegar siempre hasta la raíz ¿sí? según qué tipo de hip se estés armando y cómo venga el orden pero eso significa algo o no significa absolutamente nada porque cuando calculamos complejidad estamos calculando para ese caso o estamos calculando para otro caso claro estamos calculando para el peor caso posible ¿sí? sí el peor caso posible sería que para cada una de esas n inserciones vos tuviste que poner el elemento al final y subir siempre hasta la raíz ¿sí? así son siempre operaciones logarítmicas o logaritmo de n listo perfecto gracias profe de nada ¿alguna duda con respecto a la representación vectorial? si no hay ninguna duda con respecto a la representación vectorial la pregunta que les voy a hacer yo ahora es che si yo podía representar un árbol binario de esta forma ¿por qué no lo hicimos así en el tp? no es mucho más fácil porque acá puedo acceder al padre al hijo cualquiera ¿no? Felipe yo tengo una consulta siguiendo con lo de complejidad no yo a imaginarme bien cómo sería la complejidad de eliminar algo cuando hacemos este convenio de que eliminamos el primero y ponemos de los dos el que vaya primero se me hace el problema que pasa de ahí para abajo que sería o de uno o sigue trabajando abajo esta operación eliminar era lo primero que tenía que hacer tenía que buscar el último elemento del árbol y ponerlo en la raíz ¿no? si suponiendo ahora que ya tenemos la representación vectorial donde yo puedo acceder al último elemento y al primero en forma o de uno ¿sí? ¿cuánto me cuesta hacer este reemplazo? uno es o de uno ok o de uno hice el reemplazo después de hacer el reemplazo tengo que ¿qué tengo que hacer? tengo que agarrar este elemento y hacer ¿qué? ordenarlo ¿qué significa ordenarlo? o sea hacer shift down y lo echó para abajo ¿y cuántas veces puedo mandarlo para abajo? ah y ahí sería el logaritmo ¿por qué? porque o sea porque por cada camino tengo dos y voy sacando y porque es la altura del árbol correcto entonces como mucho tengo que bajarlo logaritmo de n niveles tengo que hacer logaritmo de n operaciones ah gracias muchas gracias de nada bien entonces de nuevo la pregunta porque no me olvidé yo le pregunté si esta representación es tan conveniente no tengo que tener punteros no tengo que tener nada tengo el acceso al padre al hijo al abuelo tengo acceso a todo el mundo de forma directa en tiempo de 1 ¿por qué no usamos esto para el tp? ¿por qué implementamos con no se me va a usar esto? ¿no es mejor esto? ¿para buscar no sirve? o sea para buscar no sirve porque está ordenado en forma de heap pero yo digo la representación de árbol como yo usé esta representación vectorial para guardar un heap ¿un heap no es un árbol binario? ¿no podría guardar un árbol de búsqueda así también? ¿o no? ¿Martín? no sería que el heap necesita memoria contigua por supuesto todos los vectores sí cualquier vector necesita memoria contigua si no no sirve como vector pero para eso tenemos un árbol de búsqueda binaria porque necesita memoria contigua vos podés meterle cachitos de memoria que está en cualquier lado vos preguntaste ¿por qué usamos un árbol de búsqueda binaria en vez de usar esta representación para el TP? no para mí es porque en el TP puede usar no fue esa la pregunta la pregunta es ¿por qué usamos nodos enlazados para implementar un árbol binario de búsqueda en vez de usar un vector para implementar un árbol binario de búsqueda? esa es la pregunta para practicar podría haber sido es una buena respuesta no es la respuesta correcta porque la búsqueda binaria en un vector solo sirve si está ordenado de nuevo se están confundiendo esto que está acá ¿este árbol es un árbol binario de búsqueda? si ¿cómo lo represento como vector? el vector tendría 7 5 13 3 6 12 15 si? ahora hasta acá estamos de acuerdo ¿no? si de nuevo repito la pregunta ¿este vector qué representa? lo acabamos de hacer ¿qué representa? es la bebé ¿sí? ahora no entiendo por qué me están diciendo que no puedo hacer búsqueda binaria acá siendo que esto es un árbol ¿cómo funciona la búsqueda binaria en un árbol? che estoy buscando el elemento 3 bueno empiezo por la raíz es el 7 ¿es menor o mayor el 3? es menor bueno entonces voy al hijo izquierdo ¿cuál es el hijo izquierdo? este el 3 es menor o mayor no es menor bueno entonces voy al hijo izquierdo que es este ¿lo encontré? lo encontré y no hice búsqueda binaria no entiendo el 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 concepto de no el vector no está ordenado entonces no puedo aplicar el vector está ordenado como si esto fuese una bebé no tiene absolutamente nada que ver Fernández Ignacio sí ¿eliminas? ¿qué? puede que no hayamos toda esa implementación en el trabajo práctico porque al ser un vector si el árbol no nos queda balanceado tendríamos espacio vacío en el medio la ventaja justamente para el hip es esa nosotros decimos mucho un capillaje que es un árbol completo ¿sí? y vamos llenando por niveles en el ABB si yo acá quiero agregar un nivel más y digo mira quiero agregar un elemento acá a la derecha de 15 quiero agregar este elemento estaría desperdiciando mucho espacio porque acá esto sería nul ¿cuánto es nul tengo que poner? tengo que poner 2 4 6 7 nulos 1 bueno vamos a poner n nada más n es minúscula por favor control c no control b 1 2 3 4 5 6 7 y acá ponemos el 25 ¿sí? y estoy desperdiciando muchísimo espacio y mientras más niveles tenga el árbol más memoria voy a estar desperdiciando ¿sí? cada vez que tenga un agujero un ABB entonces ¿está bueno? está bueno pero vas a estar desperdiciando muchísima memoria no es tan eficiente esta representación para los lesbinarios de búsqueda si no están balanceados ¿sí? en el caso del HIP como está balanceado es muy eficiente ¿sí? porque no estamos desperdiciando absolutamente nada en memoria ¿está bien? es básicamente por eso entonces en el caso del ABB como no está tan densamente poblado digamos seguramente no es tan conveniente como en el HIP binario ¿sí? en el HIP binario yo tengo la garantía de que el árbol va a ser completo o casi completo ¿sí? no sé ¿qué más estaban preguntando? creo que alguien estaba diciendo algo ¿no? si no seguimos ¿sí? seguimos ¿qué le sigue a esto? vuelvo a repetir la pregunta de tengo un vector con elementos y quiero convertirlo en un HIP ¿cómo hago? acá está el tema de que si yo tengo si yo voy a representar mi HIP binario como un vector internamente si yo tengo un vector con números puedo directamente en vez de crear un HIP e ir a insertar ¿puedo reutilizar el mismo vector y directamente convertirlo en HIP sin crear un vector nuevo? ¿sí? ¿se entiende la pregunta? ¿sí? ¿o no se entiende la pregunta? yo lo que estoy diciendo es que estoy representando mis HIP como vectores ¿no? hasta ahí estamos bien ¿sí? a ver yo les digo les doy un vector con números no sé por ejemplo así 7 10 25 8 y 9 algo así les doy este vector ¿sí? y les digo ¿saben lo que quiero hacer con esto? quiero armar un HIP binario lo que ustedes van a hacer según lo que vimos es que van a crear un HIP vacío y van a ir insertando el 10 5 3 7 10 25 8 19 al final de eso les va a quedar el HIP armado ¿sí? la pregunta es ¿puedo editar crear un HIP para insertar cosas y en vez de hacer eso aplicar un algoritmo acá sobre este vector para que me quede el vector ordenado como HIP digamos ordenarlo acá mismo sin tener que crear memoria extra esa es la pregunta ¿se entiende ahora o no? sin auxiliar claro es reutilizar esa memoria que tengo acá y convertir esto en un HIP hagamos lo siguiente con la fórmula ¿qué fórmula? vamos a hacer así vamos a tengo en algún lugar no, ¿saben qué? vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así vamos a hacer así vamos a hacer el ejercicio manualmente y ustedes me van a decir si va o no va vamos a decir me gusta el celestito pongamos celestito pongamos el número 10 por ejemplo ¿sí? esto vamos a alinearlo porque si no me agarra el TOC entrado por favor ahí está listo bien ¿cómo haría yo esto? ¿sí? con lo que ya vimos vamos a sacar el 10 porque ya 10 no no se lo alcanza digamos ¿cómo haríamos esto con el algoritmo que vimos? decimos bueno creamos un heap vacío insertamos un elemento ¿sí? entonces creo un heap vacío inserto el 10 perfecto ahora tengo que insertar el 5 ¿cómo inserto el 5 en este heap? a la izquierda a la izquierda del 10 lo pongo a la izquierda del 10 y después ¿qué hago? esto es maximal esto es maximal ¿no? o sea no no dije no dije pero puede ser hagamos un maximal está bueno aclarar si es maximal no haría falta un intercambio así que el 5 se queda ahí tal cual no hace falta un intercambio pero verificamos ¿no? dijimos bueno el 5 puede flotar no puede flotar listo se queda acá ahora inserto el 3 ¿cómo inserto el 3? a la derecha del 10 a la derecha del 10 listo viene acá tuqui pone ahí ahí tenemos un heap con dos elementos ¿sí? tres elementos el próximo que inserta es el 7 inserto el 7 ¿dónde pongo el 7? a la izquierda del 5 a la izquierda ¿tengo que hacer algo después de insertarlo? tengo que fijarme si puede flotar ¿puede flotar? sí puede flotar entonces si este baja este sube ¿puede seguir flotando? no 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 porque arriba está el 10 listo queda ahí inserto el 25 25 ¿dónde lo voy a insertar? acá siempre al final primer lugar disponible ¿sí? no me gusta la inclinación queda medio chueco pero está bien ¿y ahora qué hacemos? lo hacemos flotar ¿puede flotar? está borracho sí luego tal se intercambia con el 7 ¿puedo seguir flotando? sí 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 porque es más liviano que el 10 tú ves viene acá intercambia con el 10 ¿puedes ir flotando más para arriba? no llegamos a la raíz ¿no? perfecto de nuevo el 8 ¿cómo hacemos con el 8? el último elemento sería acá ¿sí? correcto de nuevo me quedó más la inclinación de este ¿está? viene ahí entonces lo ponemos acá ¿qué hacemos? lo hacemos subir ¿no? ¿podemos hacerlo subir? sí porque va a ser más liviano listo se intercambia perfecto ¿puede subir más? no porque el 25 es más liviano listo y el último que me queda es el 19 vamos a hacer lo mismo vamos a ponerlo en el último en el lugar posible que hay que es acá lo ponemos ahí ¿puede flotar? sí es más liviano listo más liviano este flota este baja ¿puede seguir flotando? no listo quedó ahí ¿sí? nos queda el hip armado ¿qué hicimos? hicimos n inserciones ¿sí? n inserciones en un vector nuevo porque acuérdense que esto va a estar guardado en un vector ¿sí? esta sería la posición 0 1 2 ¿está bien? ¿hasta acá estamos bien? perfecto la pregunta es ¿hay algún algoritmo que yo pueda aplicar a este vector para no necesitar un hip nuevo un vector nuevo y poder lograr lo mismo? la respuesta es que sí sí, hay dos algoritmos posibles que son iguales pero opuestos ¿sí? ¿y cómo se les ocurriría que podemos hacer? intento pensarlo pero o sea, yo sé que cuando insertas el 10 no haces ninguna comparación cuando insertas el 5 comparas el 5 con el 10 y dejas el 5 tal cual después cuando insertas el 3 comparas el 3 con el 10 te hago una pregunta rápida ¿entendiste este método de hacerlo? sí ¿en qué consistía este método? en insertando ¿no? insertamos sí ir insertando y verificar si puede flotar sí y no porque insertar en un hip es insertar y dejarlo donde corresponde digamos la operación de insertar es todo es insertar no es insertar y dejarlo ahí la operación de insertar es todo si no está mal entonces la inserción es eso ¿sí? hicimos n inserciones entonces lo que podemos hacer acá es decir hacer de cuenta que este vector está vacío por más que no esté vacío ¿sí? ¿cómo hacemos de cuenta que el vector está vacío? decimos que la cantidad de elementos que tengo es cero ¿sí? entonces imaginariamente voy a decir que mi vector termina acá y pongo un separador ahí ¿está bien? y lo que voy a hacer es voy a insertar uno a uno suponiendo que mi vector que representa el hip es este y es como que lo voy agrandando ¿sí? entonces yo digo empiezo con cero elementos ¿qué voy a hacer? voy a insertar un elemento que es este que está acá queda en la posición ¿no? básicamente lo que voy a hacer es mover este este puntero decir bueno ahora tengo un elemento ¿sí? inserté eso ¿está bien? para terminar de insertar ¿qué tengo que hacer? tengo que hacerlo flotar bueno ¿cómo lo hago flotar? me fijo al padre ¿quién es el padre de este? no tiene padre listo está insertado ¿sí? entonces ¿cómo hago para insertar otro elemento? bueno para insertar otro elemento básicamente lo tengo que insertar al final del hip ¿y el final del hip ¿cuál es? y justamente es el espacio que está después de esto ¿no? entonces ahora digo que mi vector tiene dos elementos aunque en realidad tiene más ¿sí? este elemento que veo acá ¿y qué tengo que hacer? el puntero sí, no es un puntero es un n me dice cuántos elementos de mi vector estoy usando ¿sí? entonces comparo con el padre comparo con el 10 ¿tengo que subir? no tengo que subir hago lo mismo digo que ahora mi vector termina acá comparo con el padre ¿qué es eso? ¿tengo que subir? no otra vuelta inserto uno más de nuevo no estoy insertando nada están en el vector si no estoy usando memoria extra ahora digo que mi vector llega hasta acá comparo con el padre el padre del 7 es el 5 ¿tiene que cambiar? sí, bueno listo muevo el 7 acá pongo el 5 acá el 7 ¿puedes ir subiendo? no porque comparo con el padre que es 10 y no listo ya hice esa inserción inserto uno más ¿cómo inserto uno más? bueno digo que mi vector ahora termina acá 5 ¿cuál es el padre de este? raíz izquierda derecha el hijo izquierdo es este el hijo derecho de este es este ¿sí? entonces el 7 ¿puede subir el 25? sí entonces sube el 25 ¿puedes ir subiendo este? sí porque el padre es 10 entonces 25 opa 10 ¿no? ¿puedes ir subiendo? no listo y ahí ya inserté 5 elementos me faltan 2 inserto uno más que de nuevo no es insertar es simplemente ver más allá de mi vector ¿sí? tengo 6 se insertó el 8 al final comparo con el padre ¿cuál es el padre? el padre es 3 ¿no? entonces comparo ¿lo puedo hacer flotar? sí 8 viene acá el 3 baja ¿puede seguir subiendo el 8? no listo inserto el 19 que sería el último elemento ahora tengo 7 elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se viene la cuenta el padre de 19 es el 10 ¿no? izquierda-derecha no esto es izquierda-derecha 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 es el hijo derecho de 10 viene acá al 10 sube el 19 ¿puedes ir subiendo? no listo y ahí ya terminé ¿sí? y sin usar memoria extra ordené el vector y lo dejé ordenado en forma de heap ¿sí? no es un método de sort es un método de armar un heap entonces si yo me fijo el vector quedó bueno acá creo que me tira pata ¿no? claro porque no, no, no me tira pata en el último paso porque el 19 el padre es el 8 ahí está es el 8 ahí está entonces ahí sí si miramos nuestro heap quedó armado igual que el heap que armamos antes ¿por qué? porque es básicamente el mismo heap ¿sí? 25 10 19 5 7 3 8 que es como nos quedó armado el vector ¿sí? entonces ¿cómo armamos un heap a partir de un vector de números? bueno es muy fácil si tenemos un vector y podemos reorganizarlo no hace falta memoria extra ¿sí? es como estar haciendo n inserciones ¿está bien? que es básicamente lo que hicimos hicimos n inserciones ¿no? ¿pero cómo harías para tipo saber que o sea el número que quieres entre comillas insertar sepa identificar cuál es el padre bueno pero eso eso ya lo vimos ¿no? es si sabemos que yo tengo el nodo n el hijo izquierdo es 2n más 1 ¿no? entonces en la posición 2 el hijo izquierdo está en 2n más 1 y el hijo derecho está en 2n más 2 ¿no? entonces también puedo ir al revés ¿no? si yo estoy en el nodo 6 por ejemplo ¿cuál es el padre? si yo digo ¿cómo? n sobre 2 menos 2 tengo miedo n sobre 2 menos 2 no n menos 2 sobre 2 n menos 2 sobre 2 creo que tampoco pero fijémonos si yo digo hagamos así si yo digo el hijo no hijo izquierdo bueno usamos i izquierdo es igual a 2 veces el padre más 1 derecho es igual a 2 veces el padre más 2 si despejamos la ecuación ¿qué me da? a ver qué sale de acá yo tengo yo tengo el padre y me da el izquierdo si tengo el izquierdo y quiero el padre ¿cómo me queda esto? queda izquierdo menos 1 sobre 2 ¿no? esto es igual al padre bueno esto es una i ¿y con el derecho ¿cómo me queda? queda derecho menos 2 sobre 2 ¿no? entonces ¿cuál fórmula usamos? ¿hacemos n menos 1 sobre 2 o hacemos n menos 2 sobre 2? ¿cuál es la correcta? ¿qué pasa si usamos ¿usamos este? bien probémoslo probémoslo ¿qué pasa por ejemplo si yo estoy en el 4? 4 menos 2 es 2 sobre 2 estamos bien no me da 1 probemos con el izquierdo 3 menos 2 me da 1 sobre 2 1 medio 0,5 sí pero ahí hacía la diferencia si era par en par no se falta no no se falta fíjate que acá acá me dio el derecho me dio bien y el izquierdo me dio mal ¿sí? me lo mandó a 0,5 me lo mandó al medio ¿sí? el izquierdo me lo mandó el derecho me lo mandó bien el izquierdo me lo mandó al medio ¿qué pasa si uso la otra fórmula? digo y menos 1 sobre 2 4 menos 1 3 ¿no? divido 2 ¿a dónde me lo mandó? 1 y medio 1 y medio ¿y dónde sería 1 y medio? por acá y este 3 menos 1 2 este me lo mandó bien ¿sí? entonces en los dos casos vamos a tener un error ¿cómo solventamos eso? bueno es muy fácil esto básicamente lo que pueden hacer es n menos 1 sobre 2 y el resultado lo redondemos para abajo ¿sí? ¿sí? tuqui y ya está y eso te da el padre no hace falta hacer una distinción entre caso izquierdo y caso derecho o si no pueden hacer n sobre n menos 2 y de 2 hecho es lo mismo cualquiera de las dos fórmulas les va a dar siempre el padre correcto ¿sí? naranja es naranja es derecha verde es izquierda sí no sé si coincido que eso es verde pero puede ser ¿está bien? entonces básicamente con esta fórmula ya estamos yo quiero saber el padre de no sé estoy en la posición 10 ¿quién es el padre? bueno vengo acá 10 menos 1 es 9 dividido 2 es 4,5 de techo 4 ¿es correcto eso? el padre de 10 es 4 ahí sí el padre de 10 es 4 estoy bien entonces es directo encontrar el padre o encontrar el hijo ¿está bien? ¿no está bien? ¿sí? bien listo el otro método para armar el heap yo les dije que había dos que eran muy parecidos es lo mismo básicamente vamos a empezar con un vector que tiene valores ¿sí? pero en vez de ir insertando un elemento insertando 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 ¿sí? bueno que dijimos bueno supongo que mi vector tiene 0 elementos y voy insertando de a 1 en vez de hacer eso vamos a suponer que empezamos con el vector lleno y vamos a ir en vez de hacer shift down vamos a hacer shift up no en vez de hacer ¿qué dije? en vez de hacer shift down no en vez de hacer shift up vamos a hacer shift down así está bien antes hicimos up al revés ¿sí? entonces en vez de empezar desde el principio e ir bajando vamos a empezar desde el final e ir subiendo ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es vamos a aplicar sí eso al revés ¿sí? entonces vamos a empezar desde el final y vamos a aplicar shift down ¿sí? entonces 4 puede bajar no 45 puede bajar no 6 puede bajar no 11 puede bajar no por supuesto que esto es el último nivel no pueden bajar ¿no? no tiene nada donde ir no puedo hacer shift down de eso porque no hay nada abajo ¿está bien? 3 tampoco porque no tiene nadie abajo entonces en realidad vamos a empezar desde acá desde el último que tenga hijos ¿sí? ¿por qué? bueno porque todo esto va a ser un desperdicio de tiempo ¿sí? empezamos desde el último que tiene hijos y vamos a hacer shift down en este caso es un shift minimal entonces yo aplico shift down acá entre el 25 y el 4 y el 25 se va a hundir ¿no? ¿para qué lado se hunde? ¿para la izquierda o para la derecha? si el minimal se hunde para la derecha y el 4 sube ¿sí? básicamente vamos a hacer eso cuando lo hice con el último como les dije antes antes de ir antes íbamos de adelante para atrás acá vamos de atrás para adelante ¿sí? voy atrás para adelante terminé con este elemento voy al anterior el anterior es este y voy a repetir lo mismo ¿sí? y voy a aplicar shift down hasta llegar a la raíz y me va a quedar ordenado como hit ¿sí? si quieren lo hacemos despacito paso a paso pero es lo mismo que hicimos antes ¿sí? sí Felipe si me cuesta entender la o sea con este TDA o sea por ejemplo cuando nosotros trabajamos con el heap y si nosotros queremos programar un heap y queremos trabajar un heap vamos a trabajar un vector dinámico o estático lo que sea vamos a trabajar un vector ¿verdad? ponele sí y eso es lo que me genera conflicto o sea es un tipo de data abstracto o sea sería como un vector en el que las únicas reglas que tenemos es respetar las operaciones del heap no es un árbol binario pero si no es un árbol y eso eso hace que no sea un árbol digamos tenemos que volver un par de clases para atrás a la clase de TDA y tenemos que aprender a separar el qué del cómo o no es como que digas no esto no es una lista ¿por qué? porque lo hiciste con un vector está bien pero que sea una lista no quiere decir que tenga que ser una lista enlazada como lo implementes es independiente del qué es es una lista puede ser una lista enlazada puede ser una lista doblemente enlazada puede ser una lista circular puede ser una lista con vector dinámico pero son todas listas acá es lo mismo ¿puedo implementar el heap con puntero? sí tranquilamente podés y eso no lo hace más árbol que si no lo hicieras simplemente decimos que usamos implementamos el heap usando un vector porque es la forma más fácil y conveniente de hacerlo nada más ok ahora sí gracias nada ¿alguna más? bien ¿quieren implementar esto rápido y nos vamos? la clase de hoy bueno en realidad o mejor hacer una pausa ¿sí? ¿no? porque yo les digo implementar esto rápido y por ahí no llevo una hora y media no me hago responsable seguro después no van a decir no, bueno una pausa bueno, listo vamos un speedrun profe va a depender de ustedes porque como les digo siempre esto yo ya lo implemento yo ya lo sé ya sé cómo es la idea es que lo implementen ustedes entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que puedan ir ¿cómo implementamos esto de la forma más sencilla posible? empecemos por el final empecemos por el final yo al final les dije les di un vector le damos eso porque si saben hacer eso saben hacer el resto de hecho hay una guía de RPL para implementar un heap así que de hecho implementando solamente esto creo que estarían bien no vamos a hacer un TDA heap vamos a implementar la última parte que vimos que es cómo transformar un vector en heap si les parece eso sería lo más útil entonces hagamos tengo los números números o mi vector y mi vector va a tener enteros por ejemplo estos que están acá así usamos la misma secuencia ¿si? ahí está tengo ese vector de números ¿si? int n ¿cuántos números tengo? bueno sería sizeof vector dividido sizeof vector no importa sería eso más o menos tenemos un vector lo único que quiero hacer yo es ordenar este vector como si fuese un heap ¿cómo hacemos? bueno pongámosle el nombre a esto que de hecho tiene nombre se llama heapify ¿si? vector n ¿qué es lo que quiero? quiero ordenar este vector como si fuese un heap o quiero reorganizar los números para que se comporte como un heap y después quiero mostrar vector vector n ¿si? quiero hacer eso entonces hagamos esas dos cosas mostrar vector que tengo un int un int vector y tengo un int cantidad y tengo un heapify y me va a reorganizar este vector como si fuese un heap ¿yako? hola profe tengo una pregunta no entendí eso del sizeof vector sobre sizeof point en vector no importa no es parte de la clase si ah ok ok sizeof ¿qué te devuelve? el tipo de dato no bueno listo ya empecé mal si pero ahora tenés que hacer que sea bien ¿qué es? el tamaño ¿no? ¿tamaño de qué? ah claro es el tamaño del vector no ¿qué significa el tamaño del vector? el tamaño del dato el tamaño del dato que le pasamos la cantidad de bytes sería ¿no? ¿la cantidad de bytes qué? de enteros en este caso que el vector es no 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 es la cantidad digamos el tamaño del dato ¿qué significa el tamaño del dato? y por ejemplo un entero son 8 bytes creo que era está bien pero el tamaño del vector ¿cuánto es? 8 por el por el top pero no sé sizeof te devuelve la cantidad de memoria que necesitas para almacenar lo que le pasas acá ¿sí? en este caso esto es un vector estático de 1 2 3 4 5 6 7 elementos ¿cuánta memoria necesito para almacenar un vector estático de 7 elementos? pregunta con trampa 7 por 8 no no es la respuesta correcta 28 no es la 7 por 4 4 del inti la 7 por 6 no es la respuesta están respondiendo una pregunta que yo no hice la pregunta fue ¿puedo repetir la pregunta? por supuesto 32 bytes no ¿cuánta memoria necesitas para guardar un vector de 7 elementos? 64 depende de los elementos primero ¿qué significa que depende de los elementos? son 7 claro porque no es lo mismo almacenar 7 charts que almacenar 7 ints o x cosas ok entonces ¿cuánta memoria necesitas para almacenar 7 elementos? 7 por la cantidad 7 por la cantidad de tipo de datos del vector no 7 por el tamaño del tipo de datos ¿qué cantidad de qué? la cantidad de 7 ¿sí? entonces para almacenar 7 elementos necesitas 7 veces lo que necesitas para almacenar un elemento depende del tipo de datos 7 veces el tipo de datos entonces básicamente el tamaño de este vector size of te dice la cantidad de memoria que necesitas para almacenar esto ¿cuánta memoria necesitas para almacenar esto? bueno necesitas la cantidad de elementos multiplicado por el tamaño del tipo de datos entonces eso es el vector ¿qué es asterisco vector? en este perdón en este caso sería 7 por 8 7 por int 7 ints ¿necesitas 7 ints? sí 7 ints 7 ints está bien está bien entonces ¿qué es asterisco vector? y asterisco vector es int ¿no? porque vector ¿qué es? vector es un vector estático está bien pero un vector estático ¿de qué? de estos de esto que está acá y esto que está acá que es un entero entonces básicamente esto te da la cantidad de bytes que necesitas para el vector dividido el tipo de datos que estás guardando es eso es como un tope esto hubiese sido lo mismo que poner un int acá pero ¿como un qué? ok como un tope el n el n sería como el tope de elementos es la cantidad es la cantidad de elementos claro sí a mí me encanta que ustedes le dicen tope pero es cantidad de elementos cantidad de elementos del vector no es más que eso sí pero queda un poco largo ponerle así no es conveniente es universalmente aceptado como n bien ahora volviendo no a esto no a esto ¿cómo habíamos hecho este algoritmo para armar esto? ¿se acuerdan lo que hacíamos? pongámosle cantidad si quieren o tamaño incluso tamaño no hay ningún problema tamaño bueno ¿cómo era el algoritmo? ¿qué hacíamos? ¿qué habíamos hecho? dijimos bueno suponemos que el vector está vacío ¿esto es mínima o maximal? bueno tiene que ser el mismo que hicimos acá acá hicimos maximal sí hagamos maximal ok suponiendo que el vector está vacío supongo que eso lo vas a tratar con un tope igual a cero ¿no? quieren que le llame tope le pongo tope tope igual a cero pero no el tope es cero listo digo que mi tope es cero digo que mi tope es cero ¿qué hago ahora? insertas el primer elemento y aumentas el tope ya está insertado el elemento ya está insertado el elemento porque bueno top ya está en el vector ¿sí? no habría que hacer un while ¿while qué? perdón habría que hacer un while tope menor a tamaño y vamos aumentando y vamos aumentando el tope porque al fin y al cabo estamos iterando mientras que el tope menor a tamaño ¿qué hacemos? topemos más ¿y después qué? bueno a poquito a poquito ¿se puede hacer reforma recursiva? sí pero ya se decidieron por esto si empezamos a pelear ahora no nos ponemos de acuerdo el resto de las operaciones hagamos las recursivas para Jaco así practicamos para el examen también hay que banearlo entonces había que hacer dos cosas había que insertar próximo que es correcto topemos más y había que hacer ¿qué cosa? shift up ¿no? sí bueno ¿y cómo hacemos shift up? listo hacemos shift up del vector en la posición tope ¿no? básicamente claro ¿y cómo hacemos shift up de esto? un vector y aquí más que tamaño es posición ¿cómo hacemos el shift up? ¿cómo era la operación? ¿cuál es la cuenta? era ¿en qué consiste la operación? si el de abajo alguno de los de abajo era más grande había que mandarlo arriba ¿o no? no primero era más chico me gusta que me lo dijo con convicción pero sí básicamente es shift up es me voy para arriba ¿puedo irme para arriba? ¿cómo sé si puedo ir para arriba? comparo con mi padre ¿no? ¿cuál es la posición del padre? n-1 ¿de acuerdo de si paro y paro? no es lo que vamos a hacer antes posición menos 1 divido 2 ¿sí? redondea ¿qué pasa al C cuando hacemos operaciones entre enteros? redondea para abajo redondea para abajo listo ahí tenemos el padre entonces ¿qué hago ahora? comparo habría que ¿if vector en post padre es menor al vector en posición? podemos llamar otra función que sí intercambiar no, ¿por qué? no es más fácil poner vector vector en posiciones igual a vector padre ¿listo? para eso necesitamos un auxiliar y pero el otro te perdés uno claro sí chao ¿y no podrías hacer que por ejemplo Gstaff te devuelve un número? ¿y qué haces con ese número? ¿por ahí guardarlo? ¿determiná si es en la misma posición? no sé lo estoy pensando muy recursivo yo ni más iterativo me cuesta pero igual si querés guardar si querés retornar el número tenés que haberte guardado antes como este compañero necesitas una auxiliar para guardártelo básicamente lo retornas o no lo retornas necesitas un int padre igual a vector post padre ¿sí? bueno esto es un swap ¿no? ya saben hacer un swap no hace falta eso les haga el swap entonces vector en la posición padre es igual a que a vector en posición y después vector en posición es igual a vector padre pero fue una consulta un poco un poco complicada por ahí yo podría ser que en hipify o sea yo si definiría uno en un tipo que sea minimal y maximal yo podría hacer en hipify que le pase minimal o maximal depende de lo que yo le quiero hacer y dentro del while que hicimos abajo pongo un if que sé yo sería orden pedido es igual a minimal no 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 porque este while no va a cambiar lo que va a cambiar es esto este menor va a cambiar menor o mayor ok 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 y en general no se hace eso acá en C estamos muy limitados por cuestiones pero en general eso se decide con el comparador si entonces como esto lo estamos haciendo para enteros si es muy primitivo como les dije no vamos a hacerlo completo porque yo sé que ustedes saben hacerlo pero como debería hacer esto esto debería recibir un comparador no y acá lo único que tenías hacer es comparar y usar el comparador y decir si el comparador te dice que es menor lo mandas arriba y si no para abajo entonces el comparador si vos lo definís de una forma o de otra invertís la lógica del comparador y eso ya te da por ejemplo si es un int comparar int 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 bueno que esto en realidad van a ser voids ¿no? ponete que tienes esto ¿sí? entonces si b igual a b y acá ¿qué devolvés? ¿cómo comparamos enteros? recuerden que el comparador tiene que volver ceros o son iguales mayor a cero si el primero es mayor o menor a cero si el segundo es mayor ¿sí? entonces ¿cómo hacen la resta? devolvimos a menos b ¿sí? entonces si yo armo un heap con esto supóngase que yo digo mira convención mi heapify arma heaps maximales ponele ¿sí? entonces yo le paso este comparador y me arma un heap maximal y ahora yo quiero que haga un heap minimal como vi no sé mi implementación arma maximales bueno ponemos otro comparador int menor no sé o invertido que sea esto entonces si no uno le pone comparador int minimal y el otro comparador int maximal como quieras entonces si le pasas este comparador te va a armar un heap maximal y si le pasas este uno minimal o no sé qué básicamente eso ¿sí? entonces vos harías una sola implementación con un comparador y según el comparador que le pasas te lo armó invertido o no ¿sí? esa sería la forma correcta acá como son enteros directamente no importa ustedes en sus casas hacen el resto ¿está bien? está perfecto Lucas listo entonces nos fijamos el padre hicimos el intercambio ¿cómo seguimos? ¿seguimos? ¿o no seguimos? no no habría que seguir por supuesto que hay que seguir subiendo ¿cómo que no? ah claro es verdad pero ahora en vez de posición desde posición padre ¿no? post más post padre ¿y hasta dónde seguimos subiendo? ¿porque no haya padre? hasta que no sea mayor hasta que no pueda subir más o hasta que no haya padre ¿sí? si yo no entro al if quiere decir que mi padre quiere decir que que no tengo que subir ¿sí? entonces listo no llamo a nadie pero si llegan acá y me dicen posición es igual a cero y no hago nada porque no hay nada más para arriba ¿sí? ¿sí? no hay claro con eso y entonces ya está ¿no? listo ya armé mi hip ya está ya está ¿funcionará esto? no sé probémoslo probémoslo siempre existe la posibilidad de que nos olvidemos de algo si esto funcionara ¿qué debería mostrar? debería mostrar esto ¿no? si lo hicimos bien 25 10 19 5 7 3 8 25 25 10 19 7 7 7 bueno nos olvidamos de algo 25 10 19 perfecto y el resto no sé 7 7 7 no hay dos 7 ¿no? no 7 7 bueno hay que ver dónde metimos la pata ¿qué pasó? tope menor que tamaño dijimos que tamaño estaba bien tope bueno en realidad el problema no está acá claramente está acá ¿tu compilera está mal? seguramente bien ¿qué hicimos mal? a mí me corrió profe ¿a vos te corrió bien? sí no sé estoy viendo si tenemos algo distinto pero creo que está igual vamos a ver valgrin seguramente no me dice nada 25 19 7 7 no 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 o puse mal esto acá vector subí eh ¿alguien más lo hizo a su computadora y también le funciona? es mi compilador puedo cambiar el compilador pero no es el compilador claramente ahí lo pruebe profe y me anda bien es que el compilador tira no hay un comportamiento indeterminado acá fíjate que lo compilé con otro compilador y me tira otra cosa 25 19 10 7 3 8 bueno ahora adivinar dónde metimos la pata yo te copié y está bueno pero claramente no no si si pero bueno dejame ver esto ¿cómo? no a mí se me ocurrió que puede ser cuando llamamos de vuelta la recursividad 10 5 listo puede ser a ver qué hicimos o qué hice como que estamos mandando la posición del padre correcto ah no quería ver si la cambiamos si queríamos ver si la cambiábamos adentro del if pero no 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 deberíamos no no qué será vamos a leerlo de nuevo tenemos vector tenemos tamaño mostrar vector hipify mostrar vector hipify es a tope 0 mientras que tope sea menor a tamaño tamaño claro sí sí ahí sí o sea tu compilador está mal claro sí porque tenemos que empezar en la posición 0 25 10 19 5 7 3 8 25 10 19 5 7 3 8 listo más o menos funciona ¿sí? ¿están de las dos formas? no deberían darte las dos formas no sé no sé mi compilador es mejor que el tuyo date cuenta entonces listo ya hicimos el hipify ¿sí? ven que no es tan complicado ven que perdí la ventana ahí está ¿sí? se entendió hasta acá más o menos que hicimos porque quedan dos cosas bueno queda una cosa que son dos pero ¿sí? yo lo que asumo hasta acá es que si entendieron esto entendieron bien cómo funciona un hip obvio y les sería demasiado sencillo implementar el resto pero lo vamos a implementar también por ejemplo extraer la raíz extraer la raíz es muy fácil ¿no? sacan la última reemplazan y después hacen un hip down un shift down ¿qué es la parte que nos falta implementar? nos falta implementar un shift down por motivos que ahora vamos a ver y otra cosa que ya después cuando termine con esto implementamos ¿cómo implementamos un shift down? ¿me alcanza con esta información o necesito más información? ¿qué hacemos? ¿hacemos algo parecido a esto? pero para abajo mientras lo piensan puedo hacer algo así como rotint que tenga un int pero acá tenés que comparar con los dos hijos el izquierdo y el derecho ya tendrías ok ¿y qué hacemos con eso? comparo con los dos pero me alcanza con comparar con los dos eso significa que tiene que ser dos comparaciones o es una sola comparación ¿es un solo if o es más de un if? esa sería la pregunta y en teoría sí deberían ser dos ifs ¿o no? ¿por qué? ¿por qué? porque podemos tener dos casos o sea si en realidad se podría hacer en realidad son no son dos casos ¿no? son tres casos o sea el caso de que que justo no sea ninguno de los dos correcto por ahí lo estoy pensando muy lógico pero por ahí podrías hacer un while y que mientras que sea menor a dos comparar para ahorrarte un caso en un if básicamente hacer uno o dos empecemos por lo obvio ya ustedes me dijeron que necesito posición derecha que era dos por posición más dos ¿no? y la izquierda era más uno ¿no? algo así dos sin más uno sin más dos dos por cero cero más uno sí, listo puedo buscar los elementos izquierdo va a ser vector posición izquierda simplemente me guardo los valores para para tenerlos a mano no sé si los voy a usar seguramente sí derecho posición derecha listo y actual si quieren vector posición no sé qué while decís vos ni cómo eso te evitaría escribir algo de código no, no si fue fue como que tratar de resumir algo que al pedo era era más fácil pensarlo así lista si quieren lo que podemos hacer es es algo así ¿no? es decir posición mayor la posición mayor va a ser posición derecha o posición izquierda no sé igual acá hay muchas más cosas que todavía no vieron pero no importa porque yo al principio les dije ¿nos alcanza con estos datos? no, no se alcanza con estos datos tengo posición mayor igual a posición izquierda por ejemplo digo si izquierda es mayor a derecha o si más bien si derecha es mayor a izquierda ahora lo que digo es que posición mayor es igual a posición derecha algo así puedo hacerlo con un ternario también ¿no? si quieren para ya inicializarlo digo si derecha es mayor que izquierda me quedo con la posición derecha y si no me quedo con la posición izquierda algo así generalmente no uso muchos ternarios en clase pero ¿sí? ¿está bien? sí sí entonces acá se resume un solo caso ¿no? bueno sería un caso importante que sería el número que yo tengo ¿es mayor o es menor? recuerden ¿me estábamos haciendo maximal? ¿sí no? sí sí, profe sí perfecto entonces a mí el único caso que me interesa ¿cuál es? el caso que no me interesa ¿cuál es? ¿algún caso? ¿cuál es? el que no tenga que mover nada no me interesa que el de abajo sea mayor no me interesa el que no tengo que mover nada perfecto y el que sí me interesa ¿cuál es? cuando el de abajo es mayor tengo que saber cuál de los dos es mayor izquierdo o derecho pero yo ya sé cuál es mayor yo sé que este es mayor ¿qué me tengo que fijar? ¿qué es lo que me va a determinar si hay un swap o no? si el actual es más chico que el mayor de mis hijos si actual es menor a vector posición mayor opa ahí sí tengo que hacer un swap no es la no está bien no es la que no, no, no me confundí me confundí entonces no maximales entonces si el que está arriba es más chico tiene que bajar ¿por cuál? bueno por el mayor de los hijos ¿cuál es el mayor? es este ¿no? ya dijimos que es mayor ¿no? claro entonces acá sí hacemos el swap del vector ¿en qué posición? entre la posición actual con posición mayor ¿alguien levantó la mano o no? no importa sí yo voy a conseguir o sea entiendo lo que estamos haciendo pero está mal y de una empezás a comparar la posición con el de izquierda y si es más grande el de izquierda bueno swipealos y después el que esté en la posición con el de la derecha o sea ¿estás rompiendo algo ahí o? no podés o sea vos lo que tienes que comparar ahí es decir si vos querés hacer eso lo que tendrías que hacer es esto si actual es menor que izquierdo y actual es menor que derecho que de hecho ¿tiene sentido esto? sería un O ¿no? un O sería si es menor que uno o menor que el otro recién ahí podés hacer el swap ¿no? bueno no sé si ibas por este lado no sé por dónde ibas no yo iba como que primero así directamente claro y si lo cumple bueno move después el que te quedó en el medio claro y después el que te quedó ahí en el medio sea cual sea los dos si es menos bueno move con el de la derecha o sea eso se considera mal en el punto de vista de la estructura o sea sé que cumple pero sí pero estarías bajando dos veces ¿no? estarías haciendo cosas innecesarias porque si vos venís por acá por ejemplo venís bajando no sé ponía que tenés un 1 ¿sí? y este lo querés bajar para y lo bajás primero para la izquierda lo bajás acá y después lo bajás este para la izquierda y lo bajás acá te quedó un despelote porque ahora este 5 también tendría que bajar acá y este 10 tendría que bajar acá y este 10 tendría que bajar acá y este 8 tendría que subir acá digamos es como que reacomodaste todo el árbol y no era necesario fíjate que de casualidad moví todos los nodos porque justamente con este algoritmo primero la izquierda y si va sigo y después reunizo la derecha te produjo esto en cambio lo que tenés que hacer es fijarte el catexto se solucionaba mirando che, ¿cuál es el mayor? el mayor es este bueno, intercambio una vez con el mayor y eso me asegura que esta rama no se va a tocar nunca ¿por qué? porque ya subió el mayor entonces esa acción de fijarte cuál de los dos es mayor es lo que te asegura que no tengas que retocar la otra rama también ¿sí? ¿responde la pregunta? perfecto sí, sí, sí entonces hacemos el swap decimos bueno, encontré el mayor lo subo y después ya más otra vez a la función tengo que seguir bajando ¿no? tengo que seguir con shift down del vector ¿desde qué posición? desde posición mayor ¿no? seguimos bajando ¿sí? en cambio si no tengo que intercambiar nada termine como antes ¿está bien? ahora esto no funciona faltan cosas ¿qué falta? ¿hasta dónde bajo? hasta que no haya más hijos ¿dónde sería eso? tendría que ver que las posiciones sean distintas de null o sea lo que hay en la posición izquierda y derecha no hay nulls acá no es un vector de enteros o que sea menor al tamaño necesito el tamaño lo que les decía al principio che me falta algo acá ¿qué es? el tamaño entonces si yo tuviese el tamaño ¿qué le podría decir? le podría decir si posición es mayor o igual mayor o igual ¿no? mayor o igual tamaño 1 sí está bien mayor o igual que tamaño no hago nada termine si hasta acá están de acuerdo todavía me sigue faltando algo ¿qué me falta? ¿puede ser que la posición izquierda y derecha se te vaya del tamaño? completamente posible ¿no? claro entonces chequeo ¿qué chequeo? puedes hacer if posición izquierda es mayor a tamaño o posición derecha es mayor a tamaño ¿realistaron? casi voy a tomar la mitad de tu respuesta que vos me dijiste es si si posición izquierda es mayor o igual que tamaño está bien ¿pero qué pasa si existe solamente el izquierdo y no el derecho? ¿cómo manejamos eso? ajá es verdad que de hecho supongo que podría sacar esta condición que podría hacer supongo creo que funciona igual sí y podrías hacer que compara posición derecha solo no pero es lo mismo si solo existe el izquierdo entonces o sea haces en el mismo if o sea dentro de ese if claro que solo existe el izquierdo comparás el izquierdo con la posición y ahí mismo acá adentro decís vos no 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 yo digo antes ¿qué haces acá adentro? o sea la lógica no sería duplicamos esta lógica ahí adentro no yo decía directamente de poner un if que si si posición D se pasa pero si la izquierda no se pasa sí entonces ahí solamente haces un solamente haces la comparación de la izquierda con la posición no sería más fácil directamente hacer una primera condición que diga si la izquierda se pasa la derecha no va a existir listo o sea ese filtro lo va a pasar después te fijás si está el derecho si no está el derecho usas el izquierdo y ya está me interesó pero no lo entendí creo que ibas por buen camino pero me parece que derrapaste repétimelo capaz que no derrapaste capaz que no por eso no entendí pero creo que venías bien primero habría que fijarse primero el izquierdo si no hay izquierdo no hay derecho así que no hace falta fijarse el derecho sería esto si no hay izquierdo no hay derecho salimos una vez pasada ese filtro te fijás te fijás si hay derecho si hay derecho usas podés usar la doble comparación si no hay derecho no usas la doble comparación y lista ¿y qué haces? adelante del int izquierdo podés poner no adelante del derecho lo que sabemos lo que sabemos sí o sí hasta acá es que por lo menos hay un izquierdo claro entonces adelante del izquierdo pones un if y verificás que la posición derecho entonces lo que puedo hacer primero que nada es decir mirá yo lo que voy a suponer es que posición mayor es posición izquierda ¿no? ¿esto lo puedo suponer? por ahora seguro que esto vale ¿cómo sé si tengo derecho? ¿qué tiene que pasar con posición derecho? ¿tiene que ser menor a tamaño? igual igual menor creo si pasa esto ¿qué hacemos? ¿qué me interesa además de esto? ¿y sacar el derecho? me interesa no solamente que existe el derecho sino que que el derecho sea mayor a este ¿no? claro si es la comparación si el derecho es mayor al izquierdo ahí lo que voy a decir ¿qué es? es que posición mayor es igual a es igual a posición derecha ¿no? y es todo lo que necesito después esto no lo necesito ¿no? y ya está ¿o no? ¿no? claro bueno creo que ya estamos creo que accidentalmente le puse play a la música bueno eso va a salir en el video no importa y bueno más o menos más o menos algún bug esto creo que puede funcionar ¿estamos de acuerdo? Felipe si yo tengo una pregunta que nada que ver con la cuenta que hacemos ahí de 2 por posición más 1 si si nosotros ponemos paréntesis el programa entiende pero ¿hay algún orden que tome por defecto el lenguaje al ver varias operaciones juntas? por ejemplo hace primero suma ley de izquierda derecha mi respuesta tiene dos partes la respuesta es que si hay un orden la segunda parte de la respuesta es que el orden es el orden aritmético normal primero la multiplicación y después la suma de hecho si te fijas lo podemos buscar en no solamente está definido para suma y multiplicación y todo lo demás sino que hay una ¿dónde está? en C si lo buscas seguramente está la tabla en algún lugar la precedencia de los operadores en C ¿sí? entonces te dice por ejemplo los operadores unarios se leen de derecha a izquierda son estos multiplicativos de izquierda a derecha aditivos de izquierda a derecha bitwise de izquierda a derecha ¿sí? y la precedencia es el que está en la tabla entonces multiplicación está arriba el orden es ese si tienes multiplicación y división va a ir de izquierda a derecha el que aparece primero pero siempre multiplicaciones y divisiones antes de sumas y restos ¿sí? eso no eso está especificado en el lenguaje por suerte no es comportamiento indeterminado y somos todos felices pero si es el orden aritmético normal que de toda la vida que enseña en la escuela de nada bueno supongamos que esto funciona si esto funciona lo que podemos hacer ahora es el otro método ¿cómo era el otro heapify que habíamos visto? el heapify 2 ¿qué dijimos? ¿empezamos por el final? ¿no? decíamos mientras que tamaño sea mayor a 0 íbamos siendo del último al primero ¿no? y lo que hacíamos era shift down del vector empezando por tamaño menos 1 obviamente porque si tamaño si tengo un vector de un elemento tamaño va a ser 1 pero el último elemento va a ser 0 ¿sí? tamaño ah no tamaño no lo puedo variar bueno pongámosle n tope dejemos el tope tamaño mientras que tope sea mayor a 0 sería tope menos 1 tope menos menos ¿está bien esto? o si no lo puedo poner acá menos 1 y acá poner así ¿no? no mejor no dejémoslo así bueno algo así sería ¿no? más o menos la simplificación que habíamos hecho o la optimización que habíamos hecho ¿cuál era? era mirar por dónde empezar acá estamos empezando desde el final pero lo que habíamos visto en la presentación era que acá que todos estos del último nivel todos los que no tienen hijos los podemos ignorar ¿sí? ¿cómo sé cuáles son los que puedo ignorar? bueno empiezo desde el último y me fijo cuál es el padre del último ¿sí? ese va a ser el primer padre que haya en el árbol ¿está bien? ¿tiene sentido? entonces acá en realidad podría empezar por tamaño menos uno dividido dos ¿no? hay un tema del más menos uno que me estaría preocupando acá tendría que hacer el dibujito y la cuenta pero confiamos en que funciona y veamos cómo revienta todo de nuevo si esto funciona debería salir la misma secuencia 25 10 19 7 5 8 3 bueno no es la misma secuencia pero es un hit válido 25 10 19 7 5 8 3 sigue válido está bien está bien no va a salir exactamente el mismo hit porque la inserción fue al revés pero está bien sigue siendo un hit válido bueno listo ahí funciona sí, ya co yo me perdí un poco en la condición del while no entendí por qué hicimos menos uno por qué le mandamos todo y menos uno ahí me perdí es el algoritmo que vemos acá dijimos que la otra forma de construir un hit era empezamos desde el final empiezo desde acá y aplico shift down y voy retrocediendo aplicando shift down es básicamente lo que estamos haciendo la otra cosa que dijimos es que todos estos no tienen sentido porque no tienen hijos pero básicamente el algoritmo es ese andar retrocediendo aplicando shift down ¿y por qué hacemos top en menos uno cuando llamamos a shift down ¿no? sí porque porque los factores en C siempre empiezan en cero ah ya entendí claro es verdad entonces por ejemplo si yo tengo este tengo este árbol si este árbol tiene siete elementos ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces yo decía si empiezo desde la posición siete en realidad no estoy empezando desde la posición siete estoy empezando desde cero uno dos tres cuatro cinco seis ¿no? siempre es uno menos por eso un menos uno nada más ok perfecto y la última cosa que nos queda para terminar con hip y olvidarnos es el hip sort hip sort es un método de ordenamiento que usa un hip y no es no hace más de lo que ya vieron ¿sí? se aprovecha de estas cosas y hip sort lo que te dice es lo siguiente vos tenés un hip obvio lo que vas a hacer es agarrar la raíz extraerla que es la operación que no hicimos pero bueno no importa ahora hacemos podemos reutilizar el swap en este caso porque nosotros no queremos extraerla sino lo que queremos hacer es intercambiarla por el último ¿sí? vieron que cuando sacamos de un hip ¿qué hacemos? agarramos el último y lo metemos en la raíz ¿no? acá vamos a hacer más que eso en vez de agarrar el último y llevarlo a la raíz vamos a intercambiar intercambiar y decir bueno esto ya no forma parte del hip ¿sí? si entendieron lo que vamos a hacer que es eso ya está así funciona hip sort eso es todo paso 1 fin ¿sí? y tomás lo que no forma parte como ya está ordenado como que mi hip sea chico en un elemento entonces yo intercambio el 7 con el 32 el 7 quedó ahí mi hip sea chico en 1 entonces este elemento no se va a mover más y como siempre estoy sacando el elemento más chico la próxima vez que saco un elemento va a ser el próximo elemento más chico y va a quedar ahí al lado ¿sí? entonces eso es estar sacando siempre el extremo ¿se entiende la idea? vamos de nuevo implementarlo como ya tenemos las partes es directo ¿pero se entiende la idea? sí es como que los vas descartando y después te queda acomodado el vector si vos tenés un hip y en la raíz siempre está el extremo en este caso el mínimo si vos extraes siempre el mínimo el mínimo el mínimo ¿qué estás extrayendo? los números ordenados de menor a mayor ¿no? sí claro bueno en este caso no estamos extrayéndolos y tirándolos sino que los estamos acomodando en el vector como cuando yo saco un elemento de un hip el hip se me achica en un elemento ¿sí? estoy reutilizando ese espacio para guardar los elementos que estoy sacando en orden ¿sí? es esa la idea entonces extraigo y lo mando al final extraigo y lo mando al final y ahí me queda ordenado por supuesto en el orden inverso ¿no? como saqué el más chico primero y lo mandé al final me queda de mayor a menor ¿sí? sí, Lucas bueno implementémoslo que de nuevo es directo y es lo último de hecho quería hacer los kahoots hoy pero bueno después el que quiere se queda y el que no se va total como son optativos no importa hip sort ¿cómo hacemos el hip sort de un vector de cierto tamaño? tamaño según lo que vimos ahí dijimos que agarramos el vector pero que tenía que estar ordenado como hip ¿no? ¿cómo hacemos eso? ordenamos el vector para que quede ordenado ordenado en el sentido de hip ¿no? perfecto ¿por qué puedo interpointer? no, ahí bien y una vez que tengo el hip ¿qué hacíamos? intercambiamos la raíz con el último ¿no? tendríamos que hacernos un tope entonces hacíamos un swap del vector de la posición 0 con tamaño menos 1 claro ¿y después qué hacíamos? ¿pero eso no es iterativo? pará todavía no hice nada iterativo ni nada igual no tiene ningún problema que sea iterativo sí no hace falta que sea iterativo pero continuemos respondeme mi pregunta y yo después te respondo la tuya intercambio el primero con el último después de hacer eso ¿qué tengo que hacer? ahora otra vez el primero con el anteúltimo no shift down correcto tengo que hacer shift down del vector ¿desde dónde? desde acá ¿no? desde la raíz ¿está bien? entonces hago swap reduzco reduzco acomodo la raíz donde tiene que ir y una vez que está ahí resenadí puedo hacer tamaño menos menos si querés y repetir esto ¿sí? ¿cuántas veces lo repetimos? podemos modificar tamaño ¿no? ¿por qué no? ah bueno bueno está bien tamaño es una variable local de la función ¿sí? entonces en cada paso mi heap mi vector que representa el heap se está achicando en un elemento y básicamente al final del vector es donde estoy guardando los elementos ¿no? ¿tiene algo de sentido esto? ¿o no? tengo una consulta sí acá vos recibís el vector y lo estás ordenando como un heap maximal para que te quede como en orden entre hermanos por así decirlo ¿eso hace heap son? no heapify lo que hace es lo ordena como si fuese un heap el orden no es entre hermanos es por niveles verticales por raíz por por raíz ¿cómo es? por ramas pero heap sort te lo ordena como entre hermanos heap sort es no heap sort es un algoritmo de ordenamiento te ordena de menor a mayor de mayor a menor es como bubble sort digamos ¿cómo funciona un bubble sort? ¿cómo te lo ordena entre? no hay hermanos es un vector te ordena el vector por orden de mayor a menor ¿sí? el vector que recibe el vector que recibe está como desordenado así como en cualquier orden y lo paso yo a un heap maximal el vector que recibe un algoritmo de ordenamiento ¿cómo viene? no sabes cómo viene seguramente desordenado va a cumplir con propiedades de heap y seguramente no porque seguramente no va a ser un heap entonces vos te aseguras de armar un heap y después a ese vector que ya tiene forma de heap le aplicas este algoritmo de intercambiar y haces shift down ¿sí? ¿trofe? sí ¿el shift down no sería también hasta tamaño menos uno? ¿sí? no creo que no porque si vos decís tengo un árbol de un elemento el shift down creo que lo escribimos así ¿no? mayor o igual que tamaño sí creo que creo que no hace falta un menos uno acá el tamaño es el tamaño el tamaño del vector creo que está bien ahora cuando salte todo por el aire lo vemos pero me parece que está bien pero bueno básicamente con eso ya estamos ¿sí? entonces yo ahora podría ser en vez de heapify podría ser un heap sort y el vector debería mostrarse ordenado como corresponde si cruzamos los dedos 19 o si no tenemos suerte también me están mandando mensajes ah de hecho podría ahí está listo bueno ahora es hora de vaguear que pasó seguramente falló el shift down ¿no? esto no está ordenado ¿será el menos uno que dijo el compañero? no, no me parece que sí desconfío porque el vector puede tener tamaño 8 pero la última posición es 7 entonces como estaba menor o igual habría que ponerle menos uno al shift down puede tener 8 pero el tamaño es 7 de hecho hay una forma fácil de de verlo iba a ser un vector en memoria dinámica pero no podemos ver paso a paso que está pasando hipify seguro que funcionaba que anda si no menos uno anda a vos también ahora te anda de nuevo la gente gdb sí gdb déjame revisar de nuevo como hicimos antes mostramos el vector hacemos hip sort mostramos el vector hip sort hacemos hipify hip high ya habíamos visto que funcionaba sí estoy bastante seguro que sí y decimos que mientras tamaño sea mayor a cero hacemos un swap de el primero con tamaño menos uno que es la cantidad de elementos menos uno ahí se achica el hip porque ya este último queda está bien entonces el problema no era menos uno sino que había que restarle uno antes ahí sí ahí sí tiene sentido entonces ahí se achicó el hip ahí está sí pero conceptualmente no es lo mismo porque yo el tamaño lo estaba achicando después estas dos cosas esta es la extracción de la raíz y este es el shift down entonces cuando extraigo la raíz ya hay ¿eh? no podrías perdón no podrías poner el tamaño menos menos primero y sacas el menos uno en el swap sí pero ¿por qué no me gusta hacer eso? no me gusta hacer eso porque conceptualmente significa otra cosa o sea yo entiendo que vos decís puedes hacer esto pero en realidad lo que significa es intercambiar el elemento con el último y ahora mi vector tiene un elemento menos por eso este menos uno y este menos uno significan cosas diferentes por eso me gusta ponerlo así pero está bien tenía razón ese menos uno y ahora sí quedó ordenado tres cinco siete ocho diez y nueve de menor a mayor ¿sí? ¿por qué de menor a mayor? porque era un heap maximal entonces sacamos el más grande y lo mandamos al final ¿sí? sacamos el segundo más grande y lo mandamos al final sacamos el tercero más grande ¿sí? si fuese un heap minimal me quedaba de mayor a menor ¿está bien? y eso lo hicimos sin necesitar un vector nube de memoria sin nada siempre dentro del mismo vector y la complejidad que tiene esto por ejemplo es es heapify vimos que era o de qué o de n ojalá pero no heapify ¿qué complejidad tiene esto? ah claro en el logaritmo de n entonces hacemos n veces una operación logarítmica ¿sí? entonces esto es n log n esto ¿cuántas veces estamos iterando? estamos iterando n veces y n veces ¿qué hacemos n veces? un swap que es opa opa un swap que ¿qué es? o de uno logaritmo ah no ese es uno de uno y abajo de n el swap es copiar nada más ¿sí? esto sigue siendo de uno porque es un menos menos y esto es como decimos es un logaritmo de n entonces en definitiva el heap sort nos queda n logaritmo de n más n logaritmo de n así nos queda dos n logaritmo de n dos veces n log de n que bueno es log de n es n log de n ¿sí? ¿tomás? sí una pregunta en LTP a mí me corrigieron que viste que acá pusiste que dos por n log de n entonces n log de n yo puse que o de dos por n log de n o sea con otros números ¿no? pero ponele yo puse que o de dos n pertenece a o de n y me corrigieron que estaba mal que una omega no pertenece yo me acuerdo desde la revista algo así en exactas o sea para mí se decía sí pero puede ser que no mira Tomás no te voy a mentir y de hecho cuando me dijiste pertenece digo sí para mí es correcto ¿por qué? porque pertenece al grupo de nuevo esto es estamos manejando grupos de cosas si no estamos manejando mandamos hacemos el análisis en el infinito y decimos bueno esto encaja con las funciones que son log de n por ejemplo n log de n es un grupo de cosas así que tu pertenece para mí está bien y segundo si vos vas a la clase esa cuando hablamos de complejidad no solamente de este cuatrimestre sino de otros cuatrimestres vos vas a ver que yo siempre digo en esta clase un día va a pasar a Greenberg por esta clase y nos va a rajar de la facultad porque no le damos formalismo matemático tampoco así que es posible que tu corrector tampoco haya sabido que técnicamente es así así que si querés discutirle tenés mi permiso y dices Lucas me dijo que está bien así que deciles no lo veo mal que hayas puesto que pertenece a un grupo ¿eh? bien bien no que buenísimo que vos no le vas a decir nada ya que se enoja por la duda no pasa nada los correctores generalmente son gente razonable mandarle el minuto de este video o como te digo cualquier minuto de los videos de complejidad de este cuatrimestre de cuatrimestres anteriores siempre digo lo mismo no le damos mucha bola al formalismo matemático porque no sé no lo veo como algo útil tampoco no me interesa por eso tampoco es que no hacemos en clase la demostración de teorema maestro que siempre me dice che podemos hacer o siempre atento por eso luego decir che podemos hacer la demostración anda al libro a leerlo 228 aproximadamente a ver según según esto es 230 sí sí puede ser 228 sí 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 el OBS me dice eso bueno listo esto sería todo entonces por hoy por lo menos para los que no quieren quedarse al Cajut sé que algunos quieren irse a ver partidos y cosas vayan si no hay preguntas con esto con las complejas sí si no hay más preguntas con esto son libres de irse los que quieran quedarse a participar del Cajut pueden hacerlo sí ¿alguna pregunta? ¿El Cajut se graba? nada no, el Cajut Valentina siempre sube las respuestas al Discord pero bueno los puntitos del Cajut después sirven para algunas cosas no sé listo son las mismas preguntas cerremos acá volvemos ahí está